Jardín derecho, Angel Alvarado, el parador en corto, Lázaro Ruiz, el antesalista, Elmer Espinosa, Kevin Chávez en segunda base, estará en primera base, Lenín Aguirre, como receptor, Luis González, y el lanzador, Juan Gutiérrez. Revisemos las estadísticas en esta, en la serie Entre Sí, Masaya, con un promedio de 264 contra el 259 de Carazo, Masaya supera a Carazo en imparables 53 a 52, 11 a 9 en dobles, empatados en triples, Carazo adelante en los honrones 3 a 2, solamente 5 honrones en la serie particular, Carazo consigue anotar 32 carreras contra 25 de los Masayas, 37 ponches recibidos para Carazo, 25 para Masaya, y los Masayas reciben 23 bases por bolas, Carazo 21, así están en lo que corresponde a la ofensiva. En el picheo, sobresale Carazo con 1.91 y 2.98 para Masaya, 5 victorias para los caraseños, con 3 derrotas, 55 a 54 en los innings lanzados, Carazo adelante, trabajaron un innings más, 37 a 25 en los ponches propinados, Masaya está mejor en ese aspecto, 23 a 21 en las bases por bolas concedidas para Carazo, dio más bases por bolas, permitió más carreras, Masaya, y lógicamente, lógicamente, también 23 carreras limpias permitieron más, en lo que corresponde a la efectividad, entonces estamos hablando de 2 carreras limpias permitidas por partidos de 7 innings para Carazo, y 3 carreras permitidas para los Masayas en partidos de 7 innings. 24 juegos para Juan Gutiérrez en esta temporada, donde ha conseguido 6 victorias, 4 derrotas, 2.68 de efectividad, 88 innings, 2 tercios, 35 carreras, 34 de ellas limpias, 46 ponches, 27 bases por bolas, 85 imparables entre ellos, 23 extra bases, 15 dobles, y 8 cuadrangulares, 6 y 4 el balance para Juan Gutiérrez en esta temporada. Juego crucial, partido extra, ambos equipos terminaron la segunda ronda con 11 victorias, 9 derrotas en 20 juegos, empatados en el segundo lugar que clasificaba de manera directa al equipo que terminaba segundo, hubo un empate y por ello estamos en este juego extra entre Masaya y el equipo de Carazo. Arranca el juego Play Ball, indicó el árbitro. Está bateando Christopher Serda, espera turno Renato Morales y completará la tanda Fred Vilcheves, ante una muy buena asistencia de público aquí en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía. Y siguen ingresando aficionados, siguen ingresando aficionados incluso allá por el lado del Rye Field, por el lado del Jardín Derecho, detrás de la barda del Jardín Derecho, donde habitualmente pues no se habilita esa zona hoy, teniendo en cuenta la cantidad de boletos vendidos, la cantidad de aficionados que estuvieron desde ayer en horas tempranas en la taquilla del estadio y hoy prácticamente desde las 9 de la mañana también con presencia de público en la taquilla adquiriendo su boleto, pues también está abierto el acceso por el lado del Rye Field, bateando Christopher Serda, hombre de turno al bate en conteo de dos bolas y dos strikes. Juan Gutiérrez, el pitcher abridor del equipo de los cafeteros de Carazo, que ya jugaron un partido extra aquí en este estadio contra los Leones y ganaron en esa ocasión. Lento el batazo. Lázaro Ruiz con el tiro a primera y ha sido retirado Christopher Serda. Del campo corto a la primera base, lo ponen fuera para el primer out. Out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una y el dolor se esfuma. Entre otros apuntes importantes para Juan Gutiérrez, el lanzador calaseño, 260 el averaje oponente en los 24 juegos participados. Este es el número 25 y le corresponde uno de los juegos más importantes para el equipo. Renato Morales, el experimentado pelotero de la Fiera del San Fernando de Masaya, está en el cajón de bateo. La última semifinal del equipo Fernandino en el béisbol de primera división. Tenemos que irnos bastante atrás en el tiempo. Tenemos que retroceder en el tiempo. Sobrevivientes de ese equipo creo que los que puedan haber están en el cuerpo técnico. Jader Hobson que es manager. Fred Vilcheves probablemente. Porque la última semifinal tiene que estar relacionada con la última final que disputó el equipo de las Fieras del San Fernando de Masaya. En el 2004 contra Chinandega. En una serie que se fue hasta los siete partidos. Jader Hobson que ahora es el manager, también era uno de los integrantes de los fernandinos. A él lo mencionaba, Fred Vilcheves debe estar probablemente también entre los peloteros. Aunque no sé si todavía para esa fecha Chévez estaba firmado para el béisbol organizado. Es el coach que tiene el equipo de Masaya por el lado de la primera base. Él fue firmado por la organización de los Astros de Houston. Estuvo con la organización de los Astros de Houston, Fred Vilcheves. Que se desempeñó como bateador y también como lanzador. Porque fue pitcher también en el béisbol de primera división. Carazo nunca ha estado en una semifinal del béisbol del Pomares. Efectivamente, pero en los años 70 sí participaron cuando hubo semifinales que participaban cuatro equipos, competían cuatro equipos. Y por allá de 1974, 1975, estuvieron participando en semifinales. Aníbal Vega estoy casi seguro que estuvo en esa final 2004-2005. Lo que no recuerdo si fue con Chinandega o con el equipo de Masaya. Aníbal Vega. Que es el manager del equipo de Carazo. El manager del equipo de los cafeteros de Carazo. Renato Morales continúa bateando. Dos bolas, dos extrae el conteo. Con claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus superpacks. Con todo, activarlos desde 70 Córdobas. Al asterisco 555 numeral. Asterisco 555 numeral de claro. Claro que sí. ¡Wow! La pelota rebotó. En la rodillera del receptor del equipo caraseño. Luis González es el catcher de Carazo. Inicio de juego, béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua. Canal 13, los tantos están esperando al ganador de este juego extra. Será el rival de los tantos para empezar la serie semifinal. El día lunes, la semifinal, tantos contra Masaya o contra Carazo. El primer partido de semifinales será el domingo a las 11 de la mañana en Estelí. Efectivamente. Estelí contra Granada, domingo 11 de la mañana. Y la escogencia de refuerzos, Sergio, me estaban informando que va a ser mañana. Sí, es jueves. Gutiérrez con el picheo adentro y lo conecta largo, largo batazo. Pero está dentro y es fildeable el jardinero derecho, Engel Alvarado. Llegó cerca de la zona de seguridad para atrapar la pelota. Falló Renato Morales. En elevado al jardín derecho lo pusieron fuera. ¡Out! Se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando fuera del Max. Toma, Feno, Dol Max. Una y el dolor se espuma. Quiero agregar algo ahí y más bien que sirva como una corrección. En los Pomares, bueno, ya hablamos de todo el béisbol desde 1970, 1974 y 1975. Carazo participó en semifinales donde competían cuatro equipos. Clasificaban los cuatro equipos a semifinales. Y era un todos contra todos. Pero también participaron en un todos contra todos en el 2011 cuando obtuvieron también una buena cifra de victorias con al mando de Uber Silva. Y clasificaron a semifinales. Y quedaron por detrás de Costa Caribe y Estelí, que fueron los que clasificaron a la final. Y aquí hay infil hit, el batazo para Fred del Cheves. Gran esfuerzo de Kevin Chávez. El segundo base quedándose con la pelota. Atrapó, vean ustedes, qué tremenda jugada que hacía Kevin Chávez. El tiro fue a primera, pero Chávez llegó primero y es infil hit el batazo, hombre, en primera porque toma vital fuerte. Reforzado con L-Carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales vital fuerte bebible. Y en ese 2011, en semifinales, Costa Caribe y Estelí consiguieron seis victorias y tres derrotas. Cinco ganados, siete perdidos, Carazo. Y el Boer quedó en la última posición con tres ganados, siete perdidos. Así es que, Carazo, esa es la única participación que tiene en semifinales en la nueva etapa de los Pomares. Y de ahí las dos participaciones en los años 70, que estamos hablando de 1975, hace 48 años, hace 49 años estuvieron participando. Y en el 2011, la última vez. Bateando Rodolfo Bone, conecta de Faola, pelota por la parte derecha, Faola. Se sube la tensión y el público dice que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den, que le den, que le den Vitaflenaco. A ver, entonces, Sergio, no me queda claro. Esa semifinal fue de diez juegos. Fue una semifinal de todos contra todos. Y por ahí, pues, clasificaron Estelí y la Costa, fueron a la final y Estelí fue campeón. Y por barrida, que es la única barrida que hemos visto, fue en el 2011. Costa sobre Estelí, sobre la Costa Caribe. Con claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus superpacks. Con todo, activarlos desde 70 a Córdobas. Al asterisco 555, numeral de claro. ¡Claro que sí! Lo que pasa es que cuando ya no son necesarios algunos juegos, pues, entonces por ahí se cortó. Y entonces nadie alcanzaba a la Costa y a Estelí. Y entonces ellos fueron los que clasificaron en esa oportunidad. Patazo en línea. La pelota cerca de la raya. Rebota, pero en terreno. ¡Fao! La bola. Cerca, muy cerca de la raya. La conexión de Rodolfo Boni. Aquí veremos picheo adentro. Fue encima de él Rodolfo Boni. La pelota rebotó cerca de la raya en territorio de Faol. En Atrell TV, revista informativa del sector energético. Transmisión en vivo a través de Facebook Live. Transmisión en Facebook Live. En Atrell TV, revista informativa del sector energético. ¡Sáquelo, sáquelo! Lanzando Juan Gutiérrez. Y cheo alto, el batazo. La pelota abejita hacia el jardín central. Chévez. Pasó por segunda, pero unos metros después se detuvo. Imparable de Rodolfo Boni. Y después de dos outs, aquí el equipo de Masaya. Tiene corredor en segunda y corredor en primera. Hombre en segunda, hombre en primera. Porque toman vital fuerte, reforzado con L-carnitina. Que transforma la grasa en energía. Y te llena de vitaminas y minerales. Vital fuerte, bebible. Veo, hombre, cuando revisamos todas las estadísticas. Todas las estadísticas de la segunda vuelta. Uno se deja guiar a veces por los nombres. Uno dice Rodolfo Boni. Ese muchacho va en avance. Se va convirtiendo en uno de los mejores receptores de Nicaragua. Y también ofensivamente le da a la pelota. Pero chequeando entonces me encontré con este detalle. Que solamente lleva un cuadrangular y una carrera empujada. En los 17 juegos de la segunda vuelta. Ahora ya consiguió un imparable más. En este juego, número 18 en el que él está participando. Pero es el juego número 21 también en la segunda vuelta. Para San Fernando. Entonces, una carrera producida es muy poco. Para Rodolfo Boni, como nos tiene acostumbrados a estar bateando. Los que han estado bien son Franklin López, Renato, Fred Vilcheves, Emanuel Aburto. Estos han estado muy bien, pero muy bien en la segunda vuelta. Patea Emanuel Aburto. El hombre de turno al bate. Con claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus superpacks con todo. Activa los desde 70, Córdobas. Activa los desde 70, Córdobas. Al asterisco 555, no, Meralde. Claro, claro que sí. Vean esta panorámica de cómo el estadio está ya con una buena asistencia de público. Y siguen ingresando fanáticos a este recinto deportivo en Managua. Donde se está disputando este partido extra, juego extra. Ahora, para conocer al cuarto clasificado a la ronda de semifinales. Grupo logístico Empremar. Operadores de comercio internacional. Triple W.Empremar.ni. Grupo logístico Empremar. Arreca y el batazo por el jardín derecho. Hacia adelante. Engel Alvarado atrapó la pelota. Falló en Manuel Aburto. No anotó el equipo de Masaya pese a par de imparables. Y el juego está Masaya cero. Carazo vendrá a batear después de nuestra pausa comercial. ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! Y el cáncer, el servicio. Y toda la edición se revuelta. ¡Vamos saludando! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ados. Los lanzadores no permitieron carreras en el arranque de partido. Juan Gutiérrez en la segunda vuelta ha conseguido dos victorias y dos derrotas. Y está casi obligado a ganar hoy. Es uno de los lanzadores pues que ha estado respondiendo. A pesar de su 3.76 de efectividad en la segunda vuelta, del 1.57 en el promedio whip. Y le están promediando los adversarios 280 es el porcentaje adversario de este lanzador derecho Patea Franklin López Luego lo hará Jarol Ramírez Y completará la tanda Jefferson Torres Pateando las fieras del San Fernando de Masaya Lento el batazo Lázaro Ruiz Y han retirado aquí a Franklin López Lo ponen fuera, 6-3 Out, se va de una Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max Toma Fenodol Max, una y el dolor se esfuma A Guillermina Altamirano que también está desde España En sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13 Que Viva Masaya, escribe Guillermina William Rayo también nos reporta Saluda a su jefe en el trabajo, Augusto Rodríguez Y a su hermano Nelson Rayo Melvin Francisco Gadea también Christopher Salmerón desde Matagalpa Saludos para Anabel Osegueda En Matagalpa, en el barrio Primero de Mayo Apoyando a las fieras del San Fernando Ana Pineda también nos ha reportado Saludos a Matagalpa, Sergio Nena y familia Que están viendo el juego A pelota en terreno Se va al rincón Allá la tiene que ir a sacar el jardinero derecho El tiro de regreso al cuadro Hasta tercera, Jarol Ramírez Y llegó a tercera, triple el batazo Y Masaya con un out Colocado corredor En tercera, 90 pies del home play La potencial primera carrera del juego Picheo que se quedó alto Rebotó en la raya Y termina siendo un triple para Jarol Ramírez Además que es un pelotero rápido Sobre las almohadillas Y aprovechó Llegar hasta la tercera Y ya está llegando Está sumando cuatro triples Conectados en esta temporada Los números en este partido Cuentan en la temporada regular Cuarto o triple Y podría, podría anotar el San Fernando En esta apertura del segundo vinil Jefferson Torres Conectando a batazo elevado Por la parte izquierda La pelota va a la gradería Foul Se sube la tensión Y el público dice que le den vitaflenaco Para el dolor y la tensión Una misma y rápida solución Que le den vitaflenaco Lo mejor en apuestas deportivas Dorado Bet Regístrate gratis en www.doradobet.com Recibe hasta 100 dólares de bono Con tu primer depósito en Dorado Bet Saludos para César Acevedo Desde Carazo en sintonía De Canal 13 César Acevedo Y en Matagalpa Aura Sosa Con claro recuerda que tienes más música Más videos y más redes en tu Super Pax Con todo Activa los DD70 Córdobas Activa los DD70 Córdobas Al asterisco 555 Numeral De claro, claro que sí La primera gran oportunidad Que se presenta para Masaya Un picheo alto Un poco desesperado Un poco desesperado ahí Jefferson Torres Baja aquí En Seattle Está en sintonía Marcos López El Churri Marcos López En sintonía desde Seattle Washington En Estados Unidos Gracias por su reporte A través de Viva Nicaragua Canal 13 En el barrio San Judas Aquí en Managua Mercedes Bermúdez Sergio Morales Y Marcos Bermúdez En sintonía de Canal 13 El profesor Ramón Mendoza Nos escribe casi campeón Matibán Hernández Debe batear de 5-4 Calderón para superarlo Hilton que está Entre los mejores bateadores Del campeonato Habanita Un picheo afuera Y se va ponchado Jefferson Torres Que out Más importante El que ha logrado aquí Juan Gutiérrez Definitivamente Lo trabajó Con un lanzamiento Afuera Cayó en la trampa Y en este ponche Dos lanzamientos Uno muy arriba Y este Completamente afuera Lo dominó Y qué importancia Tiene para Este lanzador Gutiérrez Que debe meter El brazo Es un hombre Que se faja siempre A pesar de los números Dejen los números A un lado Porque a veces Lo que cuenta Es Cómo llega El pitcher Preparado A un partido Y Juan Gutiérrez Por el momento Tiene este inning En dos out Poncha los precios Altos Correo de Nicaragua Con la tarifa Más baja del país Envíos Paquetes Encomiendas Correspondencia Mensajería A través de Correo de Nicaragua Out Se fue de una Así como se va El dolor de cabeza Tomando Fenodol Max Toma Fenodol Max Una Y el dolor Se es Fuma Para Manuel Zapata Junior Nuestro saludo En Carazo Su hijo Rubén En sintonía De Canal 13 César Aguilera Promediando Apenas 194 Aquí es donde Segundo lanzamiento Malo Sin embargo De Juan Gutiérrez Dos bolas No hay Estrella Aquí es donde Debe ser El pitcher Mucho más Agresivo Con los bateadores 194 El promedio De Aguilera Evidencia Que es Un bateador Al que le cuesta Envasarse Después viene Christopher Cerda Batazo Y este es el Gran problema Vino Al medio En dos bolas Sin strike Y Aguilera Conecta el sencillo Hacia la jardín Izquierdo Imparable Que pone Adelante El equipo De Masaya Y el estadio El estadio Comienza A vibrar Con el bullicio De la afición Fernandina La afición De Masaya Una cero El juego Se cumplirá Aquello De que Quien pega Primero Pega dos veces Al menos Ya está ganando Y le está dando Respaldo A su lanzador Abridor La ofensiva De Masaya Una cero El juego Y con un partido Que es a siete innings Así se ha estado jugando En la temporada Ya para semifinales El asunto será Será otro Serán partidos de nueve Estarán jugando partidos sencillos Aguilera Con solamente Siete imparables Este es el imparable Número siete Que está conectando En su partido Número trece En la segunda Ronda Además de Empujar Ahora Cuatro carreras En la segunda vuelta Una Actuación Bastante pobre Si se quiere De muy pocas empujadas Muy pocos Imparables Pero está conectando El hit De oro En un juego Tan importante Como el de hoy Con claro Recuerda que tienes Más música Más videos Y más redes En tus super packs Con todo Activa los desde setenta Córdobas Activa los desde setenta Córdobas Al asterisco 555 Númeral de Claro Claro que sí Conectó Foul Christopher Cerda Y el corredor Le había tomado Bastante tiempo Había ganado Un buen espacio En dirección Hacia segunda Cerda Protegiendo al corredor Hizo swing Pero Terminó conectando De Foul Renato Morales Esperando turno El béisbol Del Pomares A través de Viva Nicaragua Canal 13 Juego extra Regresa Barriéndose de manos Ahora sí está Más pendiente Del corredor El derecho Abridor Del equipo De Carazos Juan Gutiérrez Julio González Está siguiendo La transmisión Desde Rivas Lo mismo Que Ricardo Martínez Aquí en Managua Saludos A licenciado Walter Gadea Y a Néstor Jaime También pendientes De Canal 13 El umpire Indica que es en zona buena Y se marca el auto En primera Tendría que verla De nuevo Está más cerca El umpire De la inicial Marcó que la pelota Fue conectada En terreno bueno Hay repetición Está en vigencia La repetición No Sabremos Si la va a pedir El equipo De Masaya Vamos Vamos a esperar Sale Yader Hudson Terminó La bateada Señores Volveremos Después del Cambio Comercial Después del Gracias. Gracias. Y dos derrotas con 1.46 de efectividad de los 24 innings que lanzó y ahora pues vamos a ir sumando también los episodios que pueda lanzar en este partido. Tiene una ventaja de tan solo una carrera, pero ese es momentáneo. Diferencia de una carrera está a favor, retiró a los primeros tres bateadores que enfrentó en el inicio del juego. Lenina Aguirre, Kevin Chávez y Lázaro Ruiz serán los tres a batear por el equipo de Carazo en este final del segundo episodio, con Mansaya en ventaja 1 a 0. Lanzamiento, se le escapa el catcher, pero fue bajo y afuera el primer lanzamiento malo. En Atrell TV, revista informativa del sector energético, transmisión en vivo a través de Facebook Live, transmisión en vivo en Facebook. En Atrell TV, revista informativa del sector energético. FAU la pelota, un pichón alto y adentro Aguirre conectó FAU la pelota contra la malla. Una bola, un strike. Casino party en máquina, cerveza, bocadillos, bingo y sorteos espontáneos desde las 7 de la noche en Faraos Camino Real. Faraos Carretera Norte, vaya disfrute. No lleva cuadrangulares en esta segunda vuelta Lenín, pero sí resume 13 honrones en esta temporada. Ficheo al centro, el bastazo la eleva demasiado. Harold Ramírez viene buscando la pelota, el jardinero central y se quedó con ella. Falló Lenín Aguirre para el out, uno out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una y el dolor se espuma. Apuestas deportivas, Nica.bet, gana free play o dinero en efectivo en la promoción. Emocionate con Nica.bet. Los sábados rifa desde las 5 de la tarde, rifa en Faraos, carretera más allá. Vaya le esperan en Faraos. Apuestas deportivas, Nica.bet. Strike el primero para Kevin Chávez. Alcacelcer, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza con Alcacelcer Classic. Chávez juega segunda base, es quinto bate. Lázaro Ruiz espera turno por el equipo caraseño. Una gran temporada para los cafeteros, sin lugar a dudas. Muy pocos le colocaban entre los equipos favoritos o entre los equipos que iban a estar peleando por avanzar a la segunda ronda. En los planes de muchos estaba que este equipo no llegara ni siquiera a clasificar entre los 12 primeros. Y lo hicieron y de manera holgada lo sufrieron para entrar a la segunda ronda. Una vez definidos los grupos, no eran ni Carazo ni Masaya los equipos que estaban como favoritos de ese grupo B. Estaba ahí por ahí Chinandega, se pensaba también en Rivas y en Estelí. Como equipos que estaban por encima de Masaya y Carazo. Y aunque todavía no ha clasificado ninguno de los dos, ya puede considerarse que han hecho un muy buen trabajo esta temporada. El 25 de marzo de este año, en la primera vuelta, Oliver Espinosa le ganó a Carazo. Ese partido finalizó con un marcador de 5 a 2. Ganó Oliver Espinosa en esa oportunidad. Recuerda tomar dolo vitalgia, alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas recubiertas, contiene complejo B y Diclofenaco dolo vitalgia. De César Aguilera a Renato Morales, este es el tercer out que se produce por esa vía. 4-3 de segunda a primera. De los 5 que se han realizado hasta ahora, 4 roletazos, o perdón, 3 roletazos a segunda. Out se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodolmax, toma Fenodolmax una y el dolor se esfuma. El pasado fin de semana, el sábado 12, para ser precisos, perdió Oliver Espinosa y ganó Juan Gutiérrez en un partido que finalizó 2 a 1. Ken Werburton con 17 victorias, Oliver Espinosa con 15 fue el segundo. Brian Herrera 15 y Walter López también quedó entre los más ganadores en este campeonato. Así que tiene la posibilidad de conseguir su victoria al número 16, Oliver Espinosa, pero falta mucho en el juego. Universidad Central de Nicaragua, UCN, excelencia, servicio y exigencia académica, matrículas abiertas. Información al 82-52-31-59 de la Universidad Central de Nicaragua, UCN. Así es que estos dos lanzadores, los dos abridores de este juego extra, se enfrentaron el pasado sábado. La victoria fue de Carazo 2 a 1, ganó Juan Gutiérrez y perdió Oliver Espinosa. O sea, Oliver tiene un triunfo y una derrota ante Carazo en esta temporada. Asegúrese con amortiguadores Monroe, la marca más elegida en la industria automotriz, calidad, duración y tecnología. Autopartes Eléctricas Senkel distribuye amortiguadores Monroe. Han encendido ya las luminarias aquí en el Estadio Soberanía, en la capital, en Managua. Celebremos el camino recorrido con Serpento Moto Taipan de 150 centímetros cúbicos a 1.202 Córdobas Quincenal, sin prima Serpento. ¡Qué buena nave! El Grupo Logístico Empremar, Operadores de Comercio Internacional, www.empremar.ni, Grupo Logístico Empremar. Saludos para el General Cepeda, está pendiente de la transmisión a través de Canal 13. Una bola, dos strikes, adentro y bajo el picheo para Lázaro Ruiz, que continúa en el cajón de bateo por el equipo de Carazo. Que la gripe no te detenga antes que llegue, toma Vita de K, pediátrica, Vita de K para adultos, Vita de K 15, Vita de K 5. A Milton Benavides le enviamos saludos, está viendo el juego. Saludos al equipo Tren del Norte de Estados Unidos, que están jugando allá en una liga local en Estados Unidos. Equipo Tren del Norte de Béisbol, saludos de parte de Milton Benavides. Que está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13, a Pedro Aburto, nuestro buen amigo a Pedro Aburto, que también está en sintonía. A José Gámez, el Chele Gámez, José Gámez. Y Pedro Aburto, una dupleta inseparable, se ponchó Lázaro Ruiz, ponchá los precios altos, correo de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Dos innings completos, Masaya una, Carazo cero, volveremos después del cambio comercial. Gracias. 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 regreso, es la continuación de partido, ya hay dos episodios completos, se mantiene la ventaja tempranera de los Masayas 1 a 0 sobre Carazo Renato Morales Fred Vilcheves y Rodolfo Bone, una muy buena tanda aquí para el equipo Masaya el equipo visitante que está en ventaja 1 a 0 que la gripe no te detenga antes que llegue, toma Vita de K pediátrica, Vita de K para adultos Vita de K 15, Vita de K 5 sigue ingresando público y así la parte techada desde el lado de tercera hasta el lado de primera está llena la zona del Rye Field entre Rye la zona del Rye Field y del Edfield también con una buena asistencia de público nos está sintonizando también Xochitl Mairena en Chinandega hoy está de cumpleaños felicidades y gracias por estar con Viva Nicaragua Canan 13 Yared Obregón saludos de parte de Carmen Elisa Lemus Castro a Yolanda Rizzo en San Isidro Matagalpa Javier Gámez Yesenia Luna Yolanda Rizzo de parte de Gael Luna y Fátima Luna Michael Lionel Yolanda Rizzo de parte de Douglas Martínez saludos gracias por la sintonía la familia Arauz en Carazo hoy ganamos Vicente Arauz Caraseño por primera afildea Aguirre y Renato Morales ha sido dominado por la ruta 3 sin asistencia lo ponen Out Out se va de una así como se va el dolor de cabeza tomando Feno Dolmax toma Feno Dolmax una y el dolor se espuma Faustino Álvarez se reporta desde León a Pedro Carranza desde Puerto Sandino el equipo de la fiera solo una letra le ponen al uniforme no se a que se refiere en realidad y ahí aparecen dos hay una S y hay una F San Fernando nos acompaña en cabina Walter Jiménez que anda emocionadísimo Walter porque Caras Carasso Carasso puede estar hay muchas formas de expresar las emociones si hay quienes que son se vuelven sueños otros que se ponen demasiado tenso al punto que no controlan la emoción o que la emoción no supera y los deja perplejos otros hablantines otros empiezan a pegar gritos saludos a Walter Jiménez gran trabajo que hizo durante las transmisoras deportivas mientras aquí la pelota en el CAI de Jona entre centrales e izquierda y Fred Vilchevez con el extra más el doblete después de un out y ya Aníbal Vega se levanta a hacer señas al bullpen que empiecen a trabajar que empiecen a calentar los lanzadores que podrían ir en relevo y me parece lo más acertado en este tipo de juegos no podés dormirte en tu Laurele doble el batazo Chévez lleva de 2-2 si hay uno de los de los managers que entran siempre con mucho ánimo hay adrenalina en el equipo es en el de Carazo este año se ha podido notar ese es el sistema de juegos también cuando fue pelotero Aníbal Vega y bueno si exagera es cuestión de él si lo hace al suave es cosa de él pero él está pendiente de todo y eso es lo importante para que Masaya no pueda tomar mucha ventaja Aníbal debe debe ponerse las filas en este momento tal y como lo está haciendo batazo de frente al campo corto la tiene Lázaro Ruiz el tiro a primera y buena se fajó al primer lanzamiento no me parece lo ideal pero a nivel de béisbol profesional a nivel de grandes ligas es cada vez más habitual que los bateadores hagan su una primer lanzamiento quizás sea el lanzamiento más cómodo que van a ver durante un turno y tratan de de adivinar que viene con el pichón por ahí lo conecta aquí pero de frente pone aquí pudo haber manejado un poco más el turno tratando de meterle más presión al lanzador ver que trae en su primer lanzamiento por lo menos si se pone en ventaja en el conteo el público también está incidiendo la presión de este partido un partido extra con eso también el bateador debe tratar de de trabajar no de manejar y aquí van a dar base por buena intención a la mano en manuela burto es uno de los de los bateadores que han estado dando resultados en la segunda vuelta es más me atrevo a decirle que parte de la de la responsabilidad ofensiva como decimos en el ambiente nacional se los echó a punto a todos a todos los jugadores está llevando las riendas a la ofensiva en el equipo con el porcentaje de 431 de sus tres honrones y de sus 15 empujadas esto lo sabe perfectamente Aníbal y prefieren otorgarle la base intencional aunque Franklin López cierto es un pelotero joven pero tiene 10 hits 22 turnos 455 el promedio de bateos fíjate que él está jugando en la segunda vuelta este es su partido número 11 de la segunda vuelta en la primera no participó este hijo de Franklin este jovencito Franklin López que acaba de ser golpeado y ese es el problema de meterle más presión a tu lanzador claro envasando a burto con la primera base desocupada pues tienes la posibilidad que un doble play puede sacar parte de aprietos pero hay que poner strike y no lo logra aquí el derecho Juan Gutiérrez por eso Vega se lo va a llevar lo va a remover del montículo todo todo estaba arreglable desde que otorgan la base intencional perfecto porque van a van a buscar ellos ese ese out que hace falta en este inning el asunto es cuando ya él viene y está descontrolado esto se quiere decir de que ya hay mucha presión Aníbal le está explicando toda la situación porque él no quiere bajarle la guardia completamente al equipo bueno y le dará una oportunidad confía mucho en él te cuento confía mucho en él me daba la impresión que había entrado y no Vega solo se levantó a hacer señas cuando mencionábamos hacía señas el bullpen no había entrado anteriormente esta es su primera entrada bueno en una situación de alto peligro es cierto que un pitcher abridor puede aguantar un poquito más pero se trata de solamente un juego y es de 7 y entonces si hay bullpen hay que hacer uso de él pero respeto también la decisión de Aníbal él sabe por qué lo está aguantando a Juan Gutiérrez Charol Ramírez conectó triple y anotó carrera en su turno anterior este puede ser el jugador del partido a Carlos Moya saludos está en sintonía Douglas Leiva también está conectado viendo el juego habla de la cantidad de aficionados que están conectados en nuestra transmisión en Facebook se le escapa el cáncer el rebote es largo de la pelota puede haber jugado el tiro al home play esa barrida es durísima esa barrida es durísima de Fred Vilcheves queda lastimado Juan Gutiérrez se lo llevó por delante con los Spikes no sé si el contacto es directamente de los Spikes lo que sí hay un choque brusco pudo haber sido de la rodilla con rodilla porque fue una barrida arriba y lo está uh ah sí el pie va el pie va como de trapo hay fractura puede haber bueno no 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 me voy a apresurar pero como veo el pie de este muchacho puede haber un y están llamando inmediatamente la asistencia de y que venga un nuevo lanzador ahí está ah y fíjate que la la llegada de Fred Vilche en ningún momento hay mala intención solo que él está llegando al home porque Juan el pitcher está mal ubicado para recibir el tiro y el corredor viene buscando la base viene buscando el home que 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 problema este fíjate si si hay lesión con el lanzador Juan Gutiérrez si él estaba completamente donde debe correr Freddy espinilla con espinilla espinilla con espinilla va directo ahí a la espinilla y claro el 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 pie de apoyo del lanzador está en una posición rígida y termina siendo una especie de hacha ahí vean una especie de hachazo en el pie derecho que es el que termina lesionado y es el que provoca que él no tenga el equilibrio y se venga de de bruce si el problema que les menciono es por por el asunto de que si él si hay una fractura eso por una parte bueno y ya regresando a lo del juego en la en la segunda anotación de hecho Juan Gutiérrez demostró descontrol con el golpe a Franklin López y con el lanzamiento completamente descontrolado que le permite a los fernandinos anotar su segunda carrera ahí él llega y está en el terreno donde debe correr Fredville y se lo pasa llevando con su pierna derecha entrando al home y se ocasiona este accidente en el en el partido los fernandinos han tomado ventaja se estaba descontrolando Juan y al final pues hasta salió del juego por esta lesión y yo creo que también después del Wild aunque él no hubiese sido golpeado ahí sí tomaría a lo mejor Aníbal la decisión de llevárselo lamentablemente Juan Gutiérrez va saliendo de esa manera porque se trata de que hay un jugador lesionado y efectivamente si fueron a chequear sobre la barrida es correcta la de la de Fredville él viene buscando el home y había una revisión de jugada estaban los árbitros en una revisión de la jugada creo que Juancito ahí se equivocó para esperar que llegara la bola cuando se la pasara el receptor porque se puso en zona de peligro no permitiéndole la llegada a Fredville Chévez 24 juegos para Bismarck Ruiz en esta temporada gana 10 pierde 4 efectividad de 3.51 109 y lindos tercios 66 carreras 55 de ellas limpias 67 ponches 31 bases por bola 126 imparables entre ellos 22 dobles Bismarck Ruiz el nuevo lanzador y muy temprano echando mano del bullpen aunque es un estamos claro que es un juego de 7 innings pero no se ha completado ni siquiera el tercer episodio y ya está recurriendo al bullpen con el wide pitch Emanuel Aburto avanzó a tercera y Franklin López a segunda aquí Masaya debe procurar a toda costa conseguir una carrera más por lo menos aunque hay dos outs bateando Jarol Ramírez sigue bateando saludos para Ignacio Ruiz para Yubran Leal José María y Rosa y Dalia Madrigal que están en sintonía desde Huigalpa en Chontales gracias por sus reportes desde diferentes puntos del país Alejandro Sabayos Alejandro Pilar Sabayos en Ostal Pilos en Moyogalpa arriba Isla de Metepe saludos gracias a Torca Alvarado Donaire que también nos reporta en sintonía marcaron el Estraya y el segundo nivelado del conteo el mergaleano Riley Olivas a Juan Lobo y a todos los cañoneros de Madrid están viendo este desafío Manuel Martínez viendo desde Villa Nueva Ticomo Nueva Ticomo en la Villa Nueva Ticomo en Managua Manuel Martínez Lanzamiento enterrado adentro Malo lanzando Bismar Ruiz el Bay Hall del Pomares a través de Viva Nicaragua Canal 13 espera turno Jefferson Torres aunque ya hay dos South Grupo Logístico Empremar Operadores de Comercio Internacional www.empremar.ni Ata Sofa una pelota a la izquierda del home play con Claro recuerda que tienes más música más videos y más redes en tu Super Packs con todo activa los desde 70 Córdobas al asterisco 555 asterisco triple 5 numeral de Claro claro que sí tu corazón importa cuídalo a diario tomando Cardio Vital la fórmula de Cardio Vital con Omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con Cardio Vital Rosalío Ponce en Calahuina también nos reporta Doris Mayorga en Matagalpa familia Cruz en Teno a Susana Cruz están llamando la atención aquí al manager del equipo de Masaya Jader Johnson y alguien del cuerpo técnico que está ahí acompañándole el umpire de tercera Jaime Laguna es porque están fuera del dogado le dice Jaime que deben permanecer todos deben permanecer dentro del dogado lanzamiento muy afuera criterio del umpire cuarto lanzamiento malo hay base por bolas y otra vez bases llenas del San Fernando se envasa Jader Ramírez 2 a 0 el juego bases llenas 2 a out bueno también la barra dantista se está pronunciando en esta transmisión Moisés Absalón Pastora nuevo dantista dice que estaremos esperando al ganador de este partido muchas gracias a Moisés Absalón Pastora de boerista pasó adantista 54 hit en 229 turnos para Jefferson Torres David López Mayrena Ronald Puerto saludos de parte de Francisco López que está en sintonía a Luis Padilla el pájaro Padilla también está en sintonía en la gruta Javier aquí en Managua Luis el pájaro Padilla le damos saludos a Johnny Ramos saludos al estadio de parte de Johnny Ramos viendo el juego está aquí en el estadio familia Flores en sintonía desde Limitx de Matagalpa de parte de Ulises Flores Claudia Poveda una leonesa que dice mi respeto o escribe mi respeto a estos dos equipos pero que pase San Fernando le va más allá en Ciudad Rama Henry Pineda está en sintonía debido a Nicaragua Canal 13 Axel Carraje en San Juan de Limay también Erwin Rayo en Somoto Madrid desde Virginia en Virginia Estados Unidos Javier García Milton Beravides a Norma Enjardose Junior y a Madeline Guillén de parte de Dimas Laguna extrae cantado para Jefferson Torres que se ponchó en el turno anterior tiene de 1-0 en esta segunda vuelta dos victorias y una derrota para Bismarck Ruiz una efectividad bastante buena de 2.82 ya está participando en su juego número 6 en la segunda vuelta saludos para Douglas tercero de parte de Álvaro Noguera que está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13 Álvaro Noguera Alexander Alaniz desde San Benito Paul Rosó la pelota Torres a Sinia Mena que también nos reporta Sinia Mena Caraseña saludos en sintonía buena transmisión Sinia Mena de Carazo seguramente esperando que clasifique el equipo de los cafeteros Carlos Berbis desde León cuando empiezan las dos series de playoff nos pregunta Carlos Berbis una de ellas el próximo domingo la segunda el lunes el lunes estarán jugando los Dantos con el ganador de este partido Granada contra Estelí el domingo en Estelí Fao la pelota por la parte izquierda saludos para Félix Ramón González que también está en sintonía Holminton Rodríguez en la pavona Pinotega Deilin José Valle Cruz en el Tamarindo Cébaco Deilin José Valle Cruz otro que ha reportado la señal de Viva Nicaragua Canal 13 y están haciendo todo lo posible por jugar de noche en Granada se está contemplando y seguramente se va a jugar de noche en Granada ojalá todo pueda dar resultados para que haya mayor asistencia en ese estadio lo más complicado casi siempre es poder levantar la estructura ya sea metálica o los postes de concreto para poner las luminarias pero ahí en Granada las torres están si lo que hacen falta es el asunto de los bombillos y el cableado claro claro que si además de los transmisores en este caso serían los los transformadores de voltaje o los switchers no sé cómo llamarle en realidad en esto del tema eléctrico los paneles donde van colocados y conectados pero eso para la gente de ENA3 la empresa nacional de transmisión eléctrica con una buena cantidad de trabajadores con unas dos cuadrillas trabajando en cada torre por lo general son ocho torres con 16 bombillos cada una abanica el tercer strike torre se poncha por segunda está dejando mucha gente en base estos son seis ya con los tres que ha dejado en base Masaya son seis dejados en circulación pero está ganando Masaya con una más lograda aquí en el tercer episodio dos para Masaya cero para Carazzo volveremos después del cambio comercial ¡Gracias! Gracias. 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 Saluda Rizzo, Gael Luna. Saludos para Vallardo Altamirano. Batazo por el Jardín Izquierdo. Bien ubicado está Fred Bill. Chévez. Se queda con la pelota. El primer out. Acaba de fallar Víctor Castillo. Batazo al Jardín Izquierdo. Lo ponen fuera. Out. Se va de una. Así como se va el dolor de cabeza. Tomando Fenodoll Max. Toma Fenodoll Max. Una y el dolor se espuma. A Vallardo. Altamirano, a Bayardito Altamirano Kenner también en sintonía Jacqueline desde Orlando Florida están en sintonía Jacqueline y envía saludos Carlos Luquez en la Florida Matagalpa en sintonía también Noé Rodríguez Moreno con sus hijos Julio Miguel y Juan Miguel Rodríguez Luis querés tocar el béisbol del Fomares a través de Viva Nicaragua Canal 13 Juego extra, el ganador avanza semifinales y se va a enfrentar a los Dantos en serie que será de 7 juegos a ganar 4, semifinales y finales Geraldine Ordeñana, Martín Fernández Francis Fernández Ordeñana en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13 Saludos para Mayrin Orozco en sintonía allá en León, saludos, espero que le esté pasando bien, disfrutando de este juego disfrutando de esta transmisión Mayrin Orozco Y así es, saludos a Mayrin Chaquito Alvarado también se está reportando a la transmisión de Viva Nicaragua Canal 13, saludos a Chaquito en Matagalpa A los niños del equipo Astros de Berman Espinosa que están en sintonía en la comunidad del Castillo a Noel Moisés García que también están reportándonos a través de Viva Nicaragua Canal 13 Pichón afuera Oliver Espinosa tuvo una racha importante de victorias en la primera ronda del campeonato estuvo por largo rato como líder en efectividad también ha sido un lanzador consistente aunque en la parte final de la primera ronda tuvo ahí varias actuaciones en las que no pudo conseguir victoria o salía sin decisión o perdía perdió un duelazo en la primera ronda se recuerda un partido donde terminó perdiendo un juego contra Caribe Sur le ganó Kenworth Burton ha sido pelotero de la semana también si mal no recuerdo en dos ocasiones esta temporada Oliver Espinosa pelotero de la semana pelotero más destacado de la semana mientras aquí Luis González recibe base por bola está en primera hombre en primera porque toma vital fuerte reforzado con L-Carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales vital fuerte bebible hace unos años estábamos viendo nosotros al San Fernando y estamos encontrando ahora que hay una madurez ellos decidieron trabajar con los jóvenes y están dando resultados en esta temporada se ha visto un equipo competitivo y que se está fajando igualito que Carazo se están fajando el proyecto que tiene la junta directiva de Carazo y Aníbal Vega quien ha hablado de unos tres años es perfecto que lo mantengan porque es la única forma que estén en la competencia este año casi todo les ha salido muy bien saludo para Eliott Torres Eliott escribe Eliott Torres familia Parriles me escribe me escribe debe ser familia Parrales a Carlos Flores que está en sintonía un saludo a Rafael Beteta nos escribe Julio César Lara Hernández desde Houston Texas otro reporte a Pedra Hernández saludos saludo a Javier Gonzaga Francisco Gonzaga disfrutando del calorcito de la capital y van con los tiburones de Granada que están clasificados y jugarán contra Estelí en las semifinales del Pomares Andy Peralta a Jordania a Jordanita Palacios que también nos reporta a Urbina Francis a Francis a Ken Urbina Francis el béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua Canal 13 Ken Urbina Francis debe tener mucho cuidado también Rodolfo Bone lo miré realizar un tiro así rápido hacia primera base y a veces no hay no hay por qué hacerlo y cuidado puede meter en problemas a su equipo con todo y que es un buen receptor defensivamente saludos en Matagalpa a Maritza Pais allá en el sazón de Maritza en Matagalpa patazo largo por el jardín izquierdo lleva 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 y se fue la bola se empató el juego Angel Alvarado un picheo que se quedó alto la botó por el jardín izquierdo se fue la bola cuadrangular de Angel Alvarado se empató el marcador y ahora es la barra de Carazo la que celebra y lo hace en grande en la tribuna por el lado derecho detrás del dugout de primera se fue la bola cuadrangular de Angel Alvarado y lo que le costó tanto Masaya hacer y las que no hizo con los corredores en circulación aquí aquí en un abrir y cerrar de ojos en un pestañeo después de siete retirados de manera consecutiva base por bola Luis González y Angel Alvarado bota la pelota por el jardín izquierdo conecta de cuadrangular y en un abrir y cerrar de ojos con el primer hit del juego para Carazo se empató el marcador a dos carreras dos para Carazo dos para Masaya no hay nada para nadie primer cuadrangular en la temporada para Angel en qué momento lo está conectando por eso es emocionante todo esto del béisbol el que vive el momento nadie sabe lo que puede suceder San Fernando también anotó anotó su su primera carrera por medio del imparable de César Aguilera y Jarol Ramírez había conectado triple o sea qué bonita combinación de dos peloteros jóvenes ahora es Angel Alvarado conecta el cuadrangular con uno a bordo y aquí no ha pasado nada permitió Oliver el quinto honrón de esta campaña el béisbol del Pomares a través de viva Nicaragua canal 13 batazo en línea por el jardín izquierdo Cheve Fredlil no puede alcanzar la pelota cae a tener que retornar a primera Norman Ibarra con imparable hacia el jardín izquierdo Carazo ha empatado el juego y ahora amenaza con un out corredor en primera y lo más importante para los caraseños es el momento de entrar a hablar aquí con el lanzador lo más importante para los caraseños es que viene su tanda central viene Elmer Espinosa y después Hilton Calderón bueno hay otras cosas también de que hay que irlas viendo si Aníbal Vega ha jugado aprovechando aprovechándose de que tiene algunos peloteros rápidos sobre las almohadillas que su estilo de juego es ese precisamente el béisbol natural robar bases buscar como tocar pelota eso es lo normal muchos le dicen el béisbol pequeño pues no soy de la idea de que sea que sea béisbol pequeño es béisbol uno va a jugar de acuerdo a la capacidad que tiene tu equipo si tus jugadores son de estatura mediana o baja son delgaditos son rápidos pues vas a aprovechar precisamente eso ah claro no hay no hay mucho punch pero pero si hay velocidad entonces lo va a aprovechar entonces para aterrizar en lo que quiero mencionar cuidado y viene con un rolo de base este muchacho alcanzó 32 ha alcanzado 32 bases robadas en esta temporada Norman Ibarra es uno de los peloteros rápidos que tiene Caras batea Elmer Espinosa el béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua Canal 13 saludos en León a Valeria Munguía Valeria Munguía está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13 le enviamos saludos ahí también en León nos reporta siempre Roberto José Quiroz Prado efectivamente salió el corredor el tiro a segunda la barrida los empujones y es au del corredor en segunda se vacían las bancas aquí llega Renato Morales a poner la calma espérate que yo quiero ver algo yo quiero ver algo porque el bateador me parece invade por completo invade por completo la zona de strike este pudo haber sido decretado aún mucho antes vean al bateador vean al bateador ahí mete la pierna nada más y después pero por qué no se desliza el corredor sí 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 ahora el bateador dio un salto y sólo una de sus piernas fue la que quedó delante del catcher adelante delante del catcher y después el tiro que si no no hay barrida él llegó con sus manos a estrellarse contra el fildeador y por ahí la molestia vean ahí no hay barrida ahí va la pelota ya la tiene el fildeador cuando lo quiere buscar este más bien busca los hombros del fildeador pues fue puesto out pero yo estaba pendiente de eso Aníbal va a buscar el robo de base y lo intentó en este momento con su corredor no había necesidad por qué llevar las manos arriba Norman Ibarra creo que se confundió allí y Christopher Cerda como mediador lo hizo correctamente llevándose a Ibarra lejos para que no haya confrontación alguna lo inexplicable es por qué no se desliza ya sea de manos de manos incluso pudo haber sido hay una multa para el corredor de acuerdo a lo que las señas que hace Airo Mendoza es que multa al corredor en este caso a Norman Ibarra le meten 500 de multa no hay expulsión no hay mayor sanción que esa una multa de 500 Córdobas para el corredor no vi en las señas si en realidad también era multado el fildeador en este caso me parece que en reacción a primero es el corredor pero yo creo la multa es para el 500 Córdobas Octavio pero yo yo creo que en realidad el el fildeador pues tiene algo de razón porque él cuando se mira tiene la las dos manos del corredor encima o sea las tiene ahí no le permite nada definitivamente y entonces por ahí no crean ya no no estamos bajo sol pero todos están asoleados agitados agitados una agitación ahí enorme tal vez no asoleados pero si agitados con esa adrenalina que está fluyendo constantemente la manera pues que hablamos en Nicaragua que decimos me agarraste asoleado de esa forma pero en realidad la manera que llegó Ibarra segunda no es la correcta una barrida creo que es mejor a Holman Montenegro le enviamos saludos a Calix Balmaceda también se reporta William Rayo está en sintonía Teresa Granera nos reporta Noel Andrés Tellez Nicoya también está Eivin Hernández saluda a Luis Dávila están en sintonía a Christopher Salmerón a Roger Canelo Octavio desde Ginotepe arriba Caraza y sintonía enorme en Masaya José Mercedes Carballo Acuña a David González nos envía saludos David González la Academia de Boaco José Benito Cerda López Eliott Torres a Edwin Serrano que está en sintonía Álvaro Quintanilla saludos en sintonía desde la Ciudad del Sol saludos y bendiciones Álvaro Quintanilla nos escribe a Mil de René Borges a Sayonara Tífer viendo el juego en sintonía siempre ambos Álvaro Noguera envía los saludos como como se metió a dificultades Oliver Espinosa después de haber retirado los primeros siete bateadores en el juego llegó la base por bola el honrón de Alvarado ahora sencillo atrapado el corredor en segunda el golpe Carazo está insistiendo mucho y ese es el estilo de juego el estilo de los Masaya es parecido solo que a veces ellos te juegan un poquito más al batazo pero estamos hablando de dos equipones realmente ofreciendo un espectáculo hoy miércoles salió el corredor y después regresó a la primera base la perdió momentáneamente Renato Morales pero le quedó ahí cerca de la almohadilla en Susucayán envía saludos a toda su familia Donald Maradiaga en Wisconsin está reportándonos a Noel Cárdenas también nos sintoniza la realidad que el lleno es muy bueno Nicanor Sánchez saludos en sintonía Jorge Nicanor Sánchez árbitro de béisbol que también está en sintonía pateando Hilton Calderón a Rubén Laines Richard Espinosa Antonio Cuadra Concepción Barrera Irving Espinal de parte de René Espinosa Gaylin Artola está en sintonía Gaylin a Wilmer Espinales en Ciuna de parte de Vidal Ortega Miguel Sandino en Diriamba Viva Carazo jodido escribe Miguel Sandino Marcos Hernández Ochoa desde Montecristo Yacica Sur a nuestro buen amigo el fotógrafo César Pérez el mejor fotógrafo de Nicaragua César Pérez saludos a César con el Leonez José Miguel Fonseca mirando excelente partido con José Miguel Fonseca Leonez y tiene ya como 20 años de vivir en Managua y entonces si se deslizaba el corredor en segunda Norman Ibarra tenía probabilidad de llegar yo creo que sí sí señor y muchas probabilidades además Octavio que eso es alto en lo indicado barrerse lo indicado es barrerse y si se barría de manos creo que las opciones eran mayores bastazo por primera ese foul bien indicado por el umpire de primera foul se sube la tensión y el público dice que le den vitaflenaco para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den vitaflenaco en Atrel TV revista informativa del sector energético transmisión en vivo a través de Facebook Live en Atrel TV revista informativa del sector energético bueno aquí en el estadio hay una costumbre no sé si hay alguna manera de graficarlo con los amigos de cámara y es que en el pasillo se queda toda la gente toda la gente vos haces un recorrido desde la derecha desde el right field hasta el jardín izquierdo detrás de la primera sección de sillas que es la silla cercana a los home play creo que esta es la mezzanini home play ahí hay pero molotes de cinco hasta diez personas y eso ocurre a todo alrededor pudiendo estar debidamente sentados porque hay espacios pero la entrada ya es muy buena excelente y si esos aficionados buscaran sus respectivos sitios aquí podríamos ver mucho más lleno el estadio pacaso cerda que no puede la pelota de hit hacia el jardín central entró por ella y a arol ramínez y la devolvió al cuadro ahí estaba la carrera dirán algunos del equipo caraseño hit la bola y después de sacar un out aquí Oliver Espinosa ha lucido vulnerable base por bola cuadrangular imparable golpe imparable no ha logrado sacar out ha sido la defensiva con el out en segunda que ha propiciado que esté la entrada con dos hombres fuera y que todavía el marcador esté 2-2 porque de no ser ese atrapado en segunda este juego ya estuviera con ventaja para el equipo de carasso a veces bueno los managers piensan algo dice él bueno tengo a mi corredor más rápido voy a mandarlo a robar porque es una buena situación además que ya empate el juego pero él no cuenta en la forma en cómo va a trabajar el corredor y no se deslizó y fíjense que esto puede marcar la diferencia más adelante de ese corredor pero aquí está aquí reconectando línea de hit la bola hacia el jardín derecho imparable de Lenín Aguirre y carasso ha tomado la delantera 3-2 el juego 3-2 imparable de Lenín Aguirre carasso 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 ha reaccionado y gana 3 carreras a 2 explotaron a Oliver Espinosa es cierto que entró una pero deberían de ser una más todavía de ventaja para los caraseños que buen trabajo Lenín Aguirre a lo mejor no puede tener la mejor segunda vuelta en este campeonato fue mejor la primera pero es un bateador de los importantes que tiene Aníbal en el equipo han explotado ya al estelar Oliver Espinosa bueno para los que no tenían esto pensado pues no sé pero carasso en ventaja en el partido en el final del tercero Iván Hernández con 394 sigue siendo el líder Hilton Calderón que lleva un hit en dos turnos esta noche 388 es su porcentaje tiene que buscar cómo batear más vamos a tener una breve pausa brevísima ya regresamos ¡Gracias! 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 Queremos saludos al reverendo Julio Girón, está en sintonía, siempre disfruto del béisbol y de la narración de los cuadrangulares, Dios te bendiga hoy y siempre gracias, muchísimas gracias al reverendo Julio Girón por sus bendiciones, Dios multiplique sus deseos. Emilson Torres desde Matagalpa, Emilson Torres, Levis Bravo también en Ciudad Arío, Santiago Escorcia, el teniente coronel Santiago Escorcia con los dantos, los dantos son los dantos hechos para vencer y están esperando rival y están viendo este juego, ahí está todo el cuerpo técnico de los dantos. Viendo este partido, Omar Cisneros, ya de Roa, Gustavo Martínez, Daniel Miranda, quienes más forman parte del cuerpo, Franklin López, pelotero Masaya, gran pelotero, lento el batazo por el campo corto, Cerda le pasó al segundo avance César Aguilera, forzaron en la intermedia a Lenín Aguirre, se termina la bateada, pero Carazo anota tres carreras el juego, Carazo tres, Masaya dos, volveremos después del cambio comercial. Gracias. 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 asistencia hoy seguro que hay capitalinos aquí pero en su mayoría de Carazzo y de Masaya para presenciar este partido ambas barras están apoyando a sus equipos aquí en el estadio Soberanía donde ya se han jugado tres episodios completos ventaja para Carazzo cuatro hits conectaron en una sola bateada después de que habían sido retirados los primeros siete bateadores del line up y el descontrol de Oliver Espinosa con una base por bola y un golpe ambos, ambos González se envasó por boleto y anotó por el cuadrangular de Angel Alvarado Elmer Espinosa fue golpeado y anotó por el imparable conectado por Lenín Aguirre ambos fueron carreras Fao la pelota contra la malla bateando al equipo de Masaya tres a un el juego, tres a dos perdón tres a dos el marcador gana el equipo caraseño y la tanda baja de Carazzo ha sido una tónica también el fin de semana con un batazo importante fue un ronde con bases llenas de a ver Elmer Espinosa un ronde con bases llenas del fin de semana en uno de los partidos de la serie que estaba perdiendo el equipo caraseño y que terminó ganando Carazzo Carazzo tuvo la posibilidad de clasificarse de manera directa en esa serie del pasado fin de semana que inició sábado y terminó lunes con el último partido que no pudo jugarse el domingo con Claro recuerda que tienes más música más videos y más redes en tu superpacks con todo activarlos desde 70 Córdobas al asterisco 555 numeral asterisco 555 numeral de Claro Claro que sí tu corazón importa cuídalo a diario tomando Cardio Vital la fórmula de Cardio Vital con Omega 3 reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con Cardio Vital Patazo por tercera fieldea bien Elmer Espinosa tiro a primera y Aguirre completa el auto en primera falló César Aguilera el noveno bate del equipo de Masaya lo ponen fuera se va de una así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max toma Fenodol Max una y el dolor se espuma en Atrell TV revista informativa del sector energético transmisión en vivo a través de Facebook Live en Atrell TV revista informativa del sector energético Alcacelcer rápido alivio de acidez agrura sin digestión y dolor de cabeza con Alcacelcer pateando ahora Christopher Cerda relevando Bismarck Ruiz por el equipo este es el Batazo de Aguilera desde otro ángulo y lleva adentro le da la punta del madero no, este es el foul más bien que fue ahí al dogaud y terminó impactando a un fanático a una afición no puede estar ahí hay que estar muy pendiente Batazo el jardinero izquierdo Ibarra Norman atrapó la pelota falla atrapó la bola falló Christopher Cerda y dos out y Ruiz ha llegado a poner orden al menos pero después que dio una base por bola ponchó a Jefferson Torres para terminar la bateada anterior y ahora retira a los dos bateadores que ha enfrentado a los dos los han puesto out fuera se fueron de una así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max toma Fenodol Max una y el dolor se espuma porque en Tigo vos sos el número uno adquirí tu plan hogar con 120 megabits por segundo con un mes de cortesía en VIX Premium solicítalo marcando al 88 88 09 99 o marca al asterisco 611 súmate al team Tigo que lo tiene todo Grupo Logístico Empremar Operadores de Comercio Internacional www.empremar.ni Fred Vilchevez colocado en el círculo de espera y en la medida que Bismarck consiga esto sacar al primer bateador de cada inning pues va a tener mucho más chance de caminar largo en este partido claro con una onda lanzar con más confianza bateadores como Renato Morales bateadores experimentados y cuando se da una situación como esta poner fuera el noveno bate es fundamental evitar que tanto el primero como el segundo en el orden del equipo adversario vayan a tomar turno con gente en circulación que vayan a significar alguna presión para el lanzador estar pendiente o una distracción estar pendiente del corredor que no se te mueva que no se te despegue mucho que no se te vaya a segunda todas esas situaciones las evitas cuando logras controlar y poner fuera al primer bateador en cada episodio en cada bateada más bien desde el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía con un lleno tremendo con un lleno tremendo aquí patazo de Renato en el infil el segunda base la pide Kevin Chávez atrapó la pelota falló Renato falló Renato 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 y se terminó la bateada tres en orden tres y tres fuera tres carreras para Carazos dos para Masaya volveremos después de nuestro cambio comercial vamos a continuar conmigo Gracias. 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 Disfrutando todos del béisbol a través de Viva Nicaragua Canal 13. Estamos llevando el juego extra. Estos dos equipos se merecen ganar. Lo están haciendo muy bien. Carazo a batear final del cuarto inning. Saludos para Luis Padilla Alfaro en la gruta Javier junto a la profesora. Pero nunca me mande el nombre de la profesora. Qué bárbaro el pájaro. Saludos Luis Padilla Alfaro. A la hija Alfaro. Qué bárbaro. A Yaseel Rayo. Yaseel Rayo que está en sintonía en León. Yaseel Rayo. Bueno, tengo saludos acá de Ulises Urcullo. Para toda su familia. Alicia de Los Ángeles Medina Membreño. Su esposa. Sus hijas Karen del Rosario y Noelia Yulisa Urcullo Mejía. También los nietos Jorge Isaac y Matías Sebastián. Saludos. Gracias por estar en la sintonía de Canal 13. Gefrin Aníbal Cruz. Gefrin Aníbal Cruz Rivera. Osman Enrique Castellón Tinoco. Alan Freddy Aguirre Torres. Va a apoyar a los tantos dice Alan Freddy en las semifinales. Amix Alvisúa Ríos. A Geisel Maciel Villalobos. Familia Briones Rodríguez y Villalobos Mendoza viendo el juego de parte de Geisel Maciel. Villalobos trató de sorprender con toque de pelota y la pelota fue un foul atrás. Foul. Se sube la tensión y el público dice que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución que le den Vitaflenaco. Y al final fueron multados entonces Norman Ibarra de Carazo y César Aguilera de Masaya. Ellos fueron multados en el tercer inning. A Juan Martínez Durán que está viendo el juego desde Rivas. A Douglas Arriola que también nos reporta. A Marlon José Alarcón Montenegro en Miami, Florida. Excelente transmisión mis amigos. Saludos a Marlon José Alarcón Montenegro. A Wendel Casco desde Estelí Wendel. A la espera del arranque de la semifinal. El primer partido de semifinal es Granada contra Estelí. Uh, la pelota donde cayó. Cayó muy cerca del jardinero izquierdo Fred Vilcheves. Es imparable para Lázaro Ruiz. Hombre en primera porque toma Vital fuerte reforzado con N. Carnitina que convierte la grasa en energía. Y te llena de vitaminas y minerales. Vital fuerte bebible. A Jeffrey Aníbal Cruz Rivera. Saludos. Y le agradecería por favor. Pendiente de los partidos. Aunque ya no esté mi equipo. Dice saludos desde Michigan. Está en sintonía en Michigan, Estados Unidos. Jeffrey Aníbal Cruz Rivera. Anabel Morazán. También nos reporta en Ocotal. A Jairo Manzanares. A Eddie Manzanares en el Tumal Adalia. Scarlett Rodríguez. Se ha reportado a Scarlett Rodríguez. Oye, saludos a Scarlett. Rodríguez Balden. Estará todavía en Cornaisland. O ya se habrá trasladado a Bluefields. En Bluefields. Porque sé que le gusta el béisbol. Está en sintonía Luzmilda López. ¿A quién le irá ahora? Seguramente que le... No, a los tantos no creo. A Estelí, Carazo, Masaya, no. Luzmilda López también en Bluefields. A la gente del Caribe que siempre está reportando nuestra señal. Cuadrado para tocar. Castillo. Buen toque de pelota. Baja Renato. El tiro a primera. César Aguilera recibió en la inicial. Y Castillo con un sacrificio aquí. 3-4 el out. Avance a segunda de Lázaro. Ruiz out. Se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max. Una. Y el dolor se espuma. Ha hecho mucho Aníbal con la tanda baja en este partido. Ahora colocando al corredor en la segunda base. Lo que puede significar una para alejarse con una carrera. Tener dos de ventaja sería importante. Porque ya están buscando la mitad del partido. Y es importante alejarse. Saludos a Dios quienes Rodríguez. Saludos hermanos. Le están dando lección los departamentos Caras y Masaya a la afición de Managua. Lleno completo. Sí. Aquí ya es un lleno completo. Aunque ustedes vean algunos espacios vacíos. Reitero hay mucha gente de pie. Mucha gente de pie en el estadio. Sin necesidad. Pero prefieren quedarse en el pasillo para estar detrás del home play. Una buena parte de ellos. Antes no se permitía eso. Y había personal aquí en el estadio que les pedía a los aficionados que buscaran ubicaciones. Esto por recomendaciones también en cuestiones de medidas de seguridad y demás. El corredor atrapado entre tercera y segunda. Otro corredor que no sé qué estaba jugando ahí. Empuja a Lázaro. Lázaro Luis a la tercera base. Franklin López. Y nuevamente se caldearon los ánimos. Pero no pasa a más. Saludos a diógenos que está con su equipo con Estelí en palco esperando nada más el arranque de las semifinales. Qué mal, qué mal corriendo las bases. Qué mal. Bueno, y ahí les voy a decir una cosa. Soy de los que me reservo algunas veces algunas situaciones que se presentan. Pero yo creo que hay que llamar a los managers y decirles que bajen un poquito los ánimos los jugadores. Vean, la forma en que llega Franklin López a tocar al corredor me parece que es brusco. Un simple contacto es apenas un pequeño roce y estaba fácil para... Ya sabía el corredor que es out. Ya sabe, ya sabe. Es como cuando llegó Ibarra a segunda. Como no va a saber que se tiene que barrer. Que acaso anda cuidando el uniforme para llevárselo a una fiesta. No, es para usarlo en el juego. Y su manager estaba esperando que él robara base. Es más, en este momento Carazo no debería estar ganando por una. Es por dos carreras. Porque ese corredor se perdió por ahí. Y lo traigo a alusión una vez más porque me parece que ahí el fildeador y el corredor se dicen cosas. No, que bajen el gas y que mantengamos el espectáculo. Eso es lo que se necesita en este momento. Si se despeja un poquito la situación para el San Fernando porque ya hay dos out. El profesor Freddy Franco está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13. Lindo el batazo cerda. Christopher a primera y retiraron a Luis González para el out. Por esos corredores de Carazo que son puestos out. Después, después con los lamentos. Cuatro innings completos. Carazo, tres. Masaya, dos. Volveremos después de nuestros anunciantes. Gracias. 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 Continuamos, continuamos con la transmisión a través de Canal 13. Saludos a Carlos Aragón en sintonía con mis hijos Rosalía y Carlos Junior. Esperando quién se enfrentará a los datos en la serie final. Carlos Aragón en nuestra sintonía. Diego Ortega también se está reportando. Gracias a Diego Ortega. También saludos para Isidro Mairena. Y para Augusto Silva que no se pierde las transmisiones a través de Canal 13 en el barrio Santa Rosa aquí en Managua. A Johanna Centeno. También el saludo a todas sus hijas en León. Están con Canal 13. Antonio Ruiz Quintanilla. Saludos. Dice, tremendo juego. Nos escribe Antonio Ruiz Quintanilla. Yamilet Zelaya que es dantista. Nos escribe que gane el mejor. Saludos al equipo de los titanes en San Juan de Lemay. Freddy Castellón envía los saludos. En Ginotepe a Marta Medrano. A Gabriel Santiago. Alexander Cerda. Ruiz de parte de Rafael Cerda. Ex árbitro de Primera División. Rafael Cerda. Fred Milchévez, Rodolfo Boney y Emmanuel Aburto. Buena canda por Masaya. Y Chévez conecta largo. Batazo. Lleva. 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 Llevala. Lleva. De cuadrangular. Se fue la bola. Se fue la bola. Ooooooll. Ooooomm. Oooooun. Un Ró De Fred Vilcheves para empatar el partido a tres carreras Juego nuevo en el Estadio Nacional de Béisbol Soberanía en el Soberanía Con el público Masaya ahora celebrando este empate a tres carreras El home run número 15 de la temporada lo llegó a conectar en el juego extra Fred Vilcheves tiene mucho poder y acaba de empatar el juego Para Vimar Ruiz este es su cuadrangular número 12 Una docena de cuadrangulares le han conectado en la temporada Vean cómo están los altos y bajos en este partido Los dos equipos tienen similitud y nos están ofreciendo un buen béisbol Qué emocionante debe ser para todos los aficionados ver este home run Para los Masaya porque los caraseños deben estar en silencio Luis Montealto el líder con 23 Jonathan Ruiz siga y Jan Rixby con 16 Fred Vilcheves como el cuarto mejor home runero con 15 en esta temporada Nada para nadie Efectivamente da la impresión que no era el picheo que habían sugerido Que estaba recomendando el cuerpo técnico que estaban recomendando Porque es Aníbal Beger que está enviando constantemente las señales Es un catcher novato Luis González Y un pitcher ya con alguna experiencia pero sigue siendo un lanzador novato Por lo tanto todo hace indicar que los picheos se están pidiendo desde el dog out Se están solicitando desde el dog out del equipo de Caras Y vemos a Vega con cada picheo hace señas Quizás puedan, quizás puedan enfocarnos en algún momento a Aníbal Vega Y eso yo lo creo Octavio Que las señales vienen del dog out Es que simplemente es así Si el catcher es novato Y lo que pasó es que aparentemente soltó o lanzó Algo que no habían sugerido Ahí está, vean la señas Con cada bateador Con cada bateador y con cada picheo Vega Le indica al catcher que debe pedir O que lanzamiento pedir Y digo esto también porque Lenina Aguirre Inmediatamente Cedió el cuadrangular Fue rápidamente al montículo Y haciendo gestos bastante agitado Como molesto Le indicaba algo al lanzador Pudo ser eso, ¿no? Que no fue el picheo que se estaba indicando Ahí está, viendo la cantidad de lanzamientos Y ahora va Vega está pendiente de todo De los outfielders donde se ubican E inmediatamente la señas Y es cierto todo eso Pero el aprovechamiento De ese lanzamiento De Fred Vilcheve Demostrando su poder Y enviando la bola Por el jardín izquierdo Ahí está Aníbal Vega Molesto Ahora con el umpire Porque a su criterio Ese lanzamiento Estaba en la zona Saludos para Marlon Rodríguez Nos ven Pamplona, España En la jabonera, Madrid La familia Rodríguez Carazo Rodríguez Carazo De parte de Marlon Rodríguez Saludos para Chico Pérez Nos está sintonizando Nos envía saludos Chico Pérez Desde Matagalpa Esperancita Rivas También en nuestra sintonía Con la familia Y saludos a la familia Jiménez Uriarte En Managua También son televidentes De Canal 13 Xochitl Castillo Está siguiendo la transmisión Desde Esteli Acaso en formación especial La tiene El tiro a primera Aguirre Y el out Que buena jugada Una formación especial Del equipo de Carazo Que clase Parada Que hace ahí El campo corto Lázaro Ruiz Para lograr el out En primera Era un trueno Vean como se colgó De la pelota Y después Con la rodilla Todavía Haciendo contacto Con el terreno de juego El tiro a primera Cae Pisando bien Y es out En primera Rodolfo Bon Justamente Casi llegando El corredor Y llega la pelota Esa es una tremenda atrapada La bola Estaba tomando Otro rumbo El terreno Si Tal vez no está Un parejo Por ahí O está muy duro Y eso provocó Que la bola Se levantara Pero Ruiz Lo hizo Muy bien Out Se fue de una Así como se va El dolor de cabeza Tomando Fenodol Max Toma Fenodol Max Una Y el dolor Se espuma Pateando En Manuela Burto Tiene De 1-0 Le voy a la jardín Derecho En el primer episodio Y recibió Base por bola Intencional En el tercer inning Con claro Recuerda Que tienes más música Más videos Y más redes En tus super packs Con todo Activa Los desde 70 Córdobas Al asterisco 555 Asterisco 555 Numeral De claro Claro que sí Esas son De las jugadas Dignas De estos De estos Partidos Así Y continúa La formación Especial De los Caraseños Tal vez me regalas Una toma Desde el techo Del estadio Para ver Cómo están Ubicados Tres Fildeadores Entre segunda Y tercera Tres Fildeadores Entre segunda Y tercera Y solo uno Entre segunda Y primera Que es el inicialista Bastante separado De la raya Batazo En línea Esta lleva 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 Al tiro de la barda El corredor Va hasta segunda El tiro en dirección A la segunda Base La buscó Kevin Chávez Y no había Nada que hacer Extra base Aquí para Emanuel Aburto Doblete El batazo Al rincón Del jardín Izquierdo Doblete En línea La conexión Y amenaza Masaya Ahora tiene La de la ventaja En segunda Tu corazón importa Cuídalo diario Tomando Cardio Vital La fórmula De Cardio Vital Con Omega 3 Reduce tus niveles De colesterol Y triglicéridos Naturalmente Con Cardio Vital Es ya El cuarto Doble Que consigue Conectar En esta Segunda Vuelta Pero estamos Hablando También De 14 En la Temporada 14 En la Temporada Y el número 4 En la Segunda Vuelta Emanuel Aburto Es de los mejores Bateadores En una de las Rondas Muy serias En este Campeonato En Atrell TV Revista Informativa Del sector Energético Transmisión En vivo A través De Facebook En Atrell TV Revista Informativa Del sector Energético Batea Franklin López De 1-0 Un golpe En este juego Casino Party En máquinas Cervezas Bocadillos Bingo Y sorteos Espontáneos Desde las 7 de la noche En Faraos Casino Camino Real Faraos Camino Real Vaya y disfruten Faraos Casino Alcacelcer Rápido Alivio De acidez Agruras Indigestión Y dolor De cabeza Con Alcacelcer Lanzamiento El tiro Del catcher Demasiado Riesgo Con ese tiro Afortunadamente Lázaro Ruiz Detuvo la pelota Grupo Logístico Empremar Operadores De comercio Internacional www.empremar.ni Celebremos El camino Recorrido Con Serpento Moto Taipan De 150 Centímetros Cúbicos A 1.200 Córdoba Quincenal Sin prima Serpento Que buena nave Motocicleta Serpento Que buena nave Recuerda Tomar Dolovitalgia Alivia El dolor Y desinflama Presentación En tabletas Recubiertas Contiene Complejo Beidiclofenaco Dolovitalgia Este es el hijo De Franklin López Quien jugó En el béisbol Nacional Y Yadero Hoxon Pendiente De todo lo que Está sucediendo Yadero Hoxon Quien tomó Las riendas Del equipo Y lo ha hecho Muy bien Ha sido Un trabajo Muy bueno Universidad Central De Nicaragua UCN Excelencia Servicio Y exigencia Académica Matrículas Abiertas Universidad Central De Nicaragua UCN 8252 3159 De la Universidad Central De Nicaragua UCN Asegúrese Con amortiguadores Monroe La marca más elegida En la industria Automotriz Calidad Duración Y tecnología Autopartes Eléctricas Senkel Distribuye Amortiguadores Monroe A Leida López En nuestra sintonía Y saluda En Matagalpa A Arón Celedón A Arón Celedón En Matagalpa De parte De Aleida López Adentro Y bajo El picheo El conteo Es de 3 bolas 2 strike 3 malas 2 buenas Vita de K 15 Vita de K 5 Que la gripe No te detenga Antes que llegue Toma Vita de K Pediátrica Vita de K Para adultos Vita de K 15 Vita de K 5 Que la gripe No te detenga Toma Vita de K Con claro Recuerda que tienes Más música Más videos Más redes En tus superpacks Con todo Activa Los desde 70 Córdobas Activa Los desde 70 Córdobas Al asterisco 555 Numeral De claro Claro Que sí Saludos Para Angel Reyes A Freddy Morales En sintonía De parte De Luis Corea La doctora Maritza Cardoza También nos reporta La señal De viva Nicaragua Canal 13 Está en sintonía Es Masaya De ve Ah no Qué boerista Picheo alto Abanique El bateador Franklin López Se poncha Poncha Los precios altos Correo de Nicaragua Con la tarifa Más baja del país Envío Paquetes Encomiendas Correspondencia Mensajería A través de Correo de Nicaragua Out Se fue de una Así como se va El dolor de cabeza Tomando Fenodol Max Toma Fenodol Max Una y el dolor Se espuma Un importantísimo Segundo out En este inning Se lo hace Estar un poquito Tranquilo Pero ni tanto Porque Jarol Ramírez Ya conectó triple No fue Ante los envíos De Bismarck Ruiz Pero Es un bateador Que está Encendido Por lo menos En este juego Y aquí deciden Pasar Intencionalmente A Jarol Ramírez Le dan base Por bola Intencional Base por bolas Intencional A Jarol Ramírez Que tiene triple Y boleto Esta es la segunda Base por bolas La anterior fue Negociada Por el bateador Conseguida por el bateador Aquí Se la terminan dando Para mandarlo A primera Alonso Luna Arriba el San Fernando Dice El buen amigo Alonso Luna Mauricio Rivera También está en sintonía Apoya a los Masayas Mauricio Rivera De Quinotega Bayron Cubas En la ciudad de Matagalpa Bayron Cubas Douglas Leiva También Saluda a Marlon Weymer Y a Félix López Hay nuevo bateador Jonathan López Por Jefferson Torres A Dennis Blanco Saludos Dennis Blanco Que vivan las fieras Nos escribe Dennis Armando Ruiz Desde New Jersey Hoy pasa el San Fernando Considera Armando Ruiz Donald Maradiaga También nos reporta Raúl Dinarte Otro que está pendiente De nuestra señal La familia Medina Juárez En Chinandega Familia Medina Juárez De parte de Gerald Medina El Béisbol del Pomares A través de Viva Nicaragua Canal 13 Néstor William Pérez También nos reporta Alan González Y familia Godínez En Matagalpa Viendo el juego A Guadalupe Peralta Administradora Dice aquí Saludos a Guadalupe Peralta Viendo el juego Carazo Contra Masaya A través de Viva Nicaragua Canal 13 A Fabio Guillén Saludos de parte De Pedro Gadea Están en Ocotal Nueva Segovia Y aquí Hay pase por bolas Es el problema A veces De las bases Por bolas Intencionales Trenete un poco Más de presión Al lanzador Y aquí Hay boleto Y bases llenas Ahora para el equipo De las fieras Bases llenas Bueno el asunto También es que Yo no estoy de acuerdo Con la base Intencional Porque pensé Pensé que se podía Fajar con Yaro Y hay dos Aos ya Tienes que darle La confianza A tu lanzador De que puede Dominarlo Y muchas Y muchas otras Veces se han Enfrentado Con dos Y en la misma situación Esa situación Se ha presentado Como diez mil veces En la campaña Pero estaban Buscando el out En cualquiera De las bases Que todavía Puede surgir Pero Con un poquito De Ahora si Presión al doble Para el lanzador A Marcial Hoyes Mientras llega Aníbal Vega Sale del dog out Y le reclama Al on-pair principal Me gustaría verlo De nuevo Ese picheo Pudo haber estado En la zona Pudo haber estado En la zona Ese picheo Y ahí podría Coincidir yo Aquí lo vemos No 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 Completamente afuera Desde que salió Iba Iba Divorciado De la zona Enterrado El picheo Es malo El segundo El béisbol Del Pomares A través de Viva Nicaragua Canal 13 En Ticuantepe A César Alemán González Y a Pablo Ramírez Que están en sintonía Llega Aníbal Vega Allá del Calero Desde Kiagua También nos saluda Llega Aníbal Vega Furioso Y ya para irse Le da una nalgada Al lanzador Es un regaño Y después Yo te voy a sobar Algo así Cada quien Tiene su estilo Para dirigir Y si las cosas Te salen bien Quiere decirle que Que todo está bien De su forma Hay otros que son Demasiado pasivos Cada quien Cada quien Trabaja como quiere Hay bases llenas Con el juego Empatado a tres Saludos a Catalina Rosales Y a Nelson Padilla En sintonía William Rayo Manuel Aburto Anotó en Manuel La carrera que pone En ventaja Ahora Cuatro a tres Gana Masaya Y son situaciones De que el pitcher Debe ser tan seguro Para No solamente Poner strike Esconder un poquito La bola Pero más En buscar La zona De strike Fíjense que Esa es una situación Bastante difícil Es una tarea Difícil Para Bismarck Ruiz Y para cualquier Lanzador Si pudo ser La situación Diferente Aníbal lo consideró De esa manera Además que Aníbal Ya después De la base Intencional Ya no tiene Culpa De que el pitcher Otorgue dos bases Por bola A continuación Y ahí Ya no hay culpa De él Se lo lleva En este Inning número Cinco Ha realizado Ya El cambio Aníbal Y siempre Va hablando Con el que Con la persona Que vaya a hablar En el terreno Siempre llega Fuerte Caliente Veamos acá Esta panorámica Del estadio Nacional El Soberanía En Managua Capital De Nicaragua Con una asistencia Muy buena De Principalmente De Carazo Y de Masaya Que han llegado Al estadio De Managua Quinto Inning Fructífero Hasta el momento Para los Masayas Jainer Sánchez Jainer Sánchez 26 juegos 5 ganados 3 perdidos 4.49 La efectividad 30 ponches 27 bases Por bolas 34 Inning Un tercio 25 carreras 22 limpias 29 hits 9 dobles 2 triples Y un cuadrangular 4.49 Es su efectividad En este campeonato Jainer Sánchez El nuevo lanzador Bueno aprovechamos Para enviar saludos A Ludwig Moran Ludwig Moran Que está en sintonía Catiana Weimar Y Gerardo En sintonía Elvis Cruz También nos reporta San Fernando Dice Hoy gana San Fernando Cree Elvis Cruz Saluda a Yasmalen Castillo En la calle ancha Del barrio Cristo Del Rosario A Osmary Aldana Que también está En sintonía Osmary Aldana Saluda a su papá Omar Benavides Fiel televidente A Mercedes Yolanda Morales Zaballos Mercedes Debe ser Mercedes Yolanda Morales Zaballos A Verónica Espinal Clase fanaticada La de San Fernando Y de los cafeteros De Carasho Eso deberíamos De aprender Los managuas Escribe Verónica Espinal Mateando Christopher Cerda Pichó alto Y adentro Parrales Mora Nos escribe Parrales Mora Cuando nos aparece Su nombre Saludos para Noa y para Diego Que están viendo el juego Jugadores de la Academia De Béisbol Menor Del equipo De los Dantos Bases llenas Este puede ser el inning De Masaya Este es ya el octavo Bateador Del equipo Masaya Adentro Strike Cantado Con claro Recuerda que tienes Más música Más videos Y más redes En tus superpacks Con todo Activa Activa los desde 70 Córdobas Activa los desde 70 Córdobas Al asterisco 555 Numeralde Claro Claro que sí Tu corazón importa Cuídalo a diario Tomando Cardio Vital La fórmula de Cardio Vital Con Omega 3 Reduce tus niveles De colesterol Y triglicéridos Naturalmente Con Cardio Vital Enterrado El picheo Lleva de 3-0 Christopher Cerda Y viene el relevista A esconder la pelota Es lo difícil ¿No? De ser relevista Tenés que llegar A poner strike Y casi siempre Vas a entrar al juego En situación Complicada En situación De algún tipo De complicación Por eso tenés que Ser Alguien Atleta De mucho carácter Que pueda manejar La presión Que tenga mucha confianza En sí mismo Batazo El lentísimo Por tercera Tiene que apurarse Elmer a primera Uh, tropezó Tropezó ahí Con Lenina Aguirre Y Esao Del corredor En primera Llegó a tiempo El tiro De Elmer Espinosa Se acabó La bateada Anotó dos Masaya Una por cuadrangular De Fred Vilcheves Le dieron vuelta Al marcador Y ahora Masaya Tiene cuatro Carazo Tres Volveremos Después de Importantes Anuncios ¡Vuelve! ¡Vuelve! Vuelve! Gracias. 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 Yader Hoxson al juez principal. Yaro Ramírez me parece que va a ir a jugar al jardín derecho. Yaro Ramírez al jardín derecho. Y Jonathan López que entró a batear jugará en el jardín central. Son los cambios. Jonathan López que entró por Jefferson Torres como bateador emergente y recibió base por bola. Se queda en el jardín central. Yaro Ramírez ahora pasa del jardín central a jugar el jardín derecho en el right field donde estaba Jefferson Torres. El resto sigue igual con Franklin López en tercera. Christopher Cerda en segunda. Perdón. Christopher Cerda en el campo corto. César Aguilera en segunda. Renato Morales en primera. Rodolfo Bones, el catcher y Fred Vilcheves en el jardín izquierdo. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua. Canal 13. Pateando carazo Angel Alvarado. El jardinero derecho conectó de cuadrangular en su turno anterior. Con Claro recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tu superpacks. Con todo activa los desde 70 Córdobas. Al asterisco 555 numeral de Claro. Claro que sí. Alcacelcer rápido, alivio de acidez, agruda, sin digestión y dolor de cabeza con Alcacelcer. Gana Free Play o dinero en efectivo en la promoción. Emocionate con Nica.beda. Apuestas deportivas Nica.bed. Sábado Rifa desde las 5 de la tarde. Rifa en Faraos, carretera Masaya. Te esperamos. Apuestas deportivas Nica.bed. En Atrela, empresa nacional de transmisión eléctrica. En Atrela Internet de alta velocidad. La mejor conexión para tus necesidades de comunicación. Norman Ibarra de Carazo con 32 bases robadas. Darwin Sevilla con 31. Darren Britton con 29 y 26 para Junior Ortega de los Tiburones. Saludos a Ernesto López. Está en sintonía en Puerto Sandino León de parte de Jan Marz Alemán. Carlos Barberena nos escucha. Siempre sigue nuestras transmisiones en New York, en la Gran Manzana. Saludos. Qué emocionante, escribe Carlos Barberena. Y ciertamente este es un gran partido. Qué clase lleno aquí. Qué clase lleno aquí en Managua. Saludos. Gracias a Francisco Tobal que está en sintonía. Les saludo al grupo de... El BIM de parte de Tobal. Grupo de Acero. Se ha ponchado. Engel Alvarado abanicó el tercer strike. Lo poncharon. Poncharon los precios altos. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de Correos de Nicaragua. Segundo ponche para la ofensiva. Caraseña va en esta panorámica impresionante. Y pronto habrá un estadio similar allá en Masaya. En octubre está previsto, finales de octubre, mediados, finales de octubre, la inauguración del estadio de béisbol de Masaya. Y con lo que han hecho hoy los Masaya, viniendo hasta este estadio a ponerlo full, me parece que más que merecido y más que acertada la decisión de construir un estadio ahí en la ciudad de Masaya. Se lo merece. Esta es la primera vez, sin embargo, que se registra un lleno de esta naturaleza en un partido uno donde no esté involucrada una selección, ya sea mayor o una selección sub-23, que ya se registraron llenos como este. Es la primera vez que se da un lleno como este en un partido donde no esté involucrado un equipo de Managua. Porque los matagalpinos dicen, nosotros llenamos el estadio. Sí, en una final contra los tantos. Y había afición de los tantos. Buena cantidad de aficionados. Los leoneses dicen, nosotros llenamos el estadio. No, esa final, León Boer, último juego, sexto partido, también un gran lleno. Muchos leoneses, pero también había una buena cantidad de boeristas. Hablamos del 2019. A ver, recuérdeme otra final. La de la Liga Profesional Gigantes contra Leones, ambos equipos, trajeron buena barra. Bueno, también, también. Esa podría competirle a esta. Fue partido decisivo y se jugó en Managua. Pero en Pomares, esta es la mejor entrada de dos equipos que no son de Managua. O donde no está involucrado un equipo de Managua. Esta es buena entrada de público. Caraseño y Masaya y Managua. Porque aquí han... Yo entrevisté a varios hoy en el programa Fantástico Deportes 13, mientras compraban sus entradas al estadio. Yo soy Managua, le voy al Boer, pero esta vez vengo a ver a Carazo, voy con Carazo. O voy a Masaya. Pero Managua. Sí, y de ahí, contra equipos de Managua, ahí estuvo Boaco, cuando vino Matagalpa, también en serie final. Buenas entradas se registraron. Elevado, la busca el catcher Boné. Se le acabó el terreno de juego. La pelota va a la gradería. Foul. Se sube la tensión y el público dice que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución. Que le den, que le den, que le den, que le den Vitaflenaco. Saludos al béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Nos están sintonizando los niños Carlos Daniel y Rodrigo Mateo Suárez. Viendo el juego por Canal 13. Lanzamiento alto y adentro. A Marlon Gordoñez le enviamos saludos. Está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. A Carlos Moya, lo habíamos saludado. Reiteramos los saludos. A Fabio Guillén también. Le hemos saludado a través de Viva Nicaragua, Canal 13, con el béisbol del Pomares. Augusto Tinoco, buen lleno, aquí en Managua, nos escribe de gusto. Claro, decía, strike, cantado el tercero para Norman Ibarra. Lo ponchaban también, poncha los precios altos. Correo de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de Correo de Nicaragua. Es posible que te ponche con un lanzamiento que viene por ahí, al medio, con un conteo de tres bolas y dos strike. Donde ves de estar chispa, sí, muy atento, muy concentrado, siguiendo la pelota, viendo la secuencia y analizando, revisando rápidamente qué secuencia de picheo hay, qué lanzamiento puede venir, a poder quedarte ahí estático en el cajón de bateo. Sí, más cuando lo que significa este juego, y creo que hay recomendaciones constantes de parte del coach de bateo, que no debe estar esperando que pase por bola. Esa tal vez otro día, en otra temporada, pero no en este juego decisivo. Steven Espinosa, Noel López y Jerónimo Espinosa, desde Masaya, están en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Nuestro buen amigo, Omar Álvarez. Omar Álvarez, allá en Masaya, en el Hostal San Juan, en Masaya. Le enviamos saludos. Al primo, el primo Álvarez. Y en el rincón de los suspiros agónicos, ahí está todo el doctorado. Avilés, Aragón, Álvaro Aragón, Omar Avilés, Edith Amacho, José Franco, William Ulloa, Gustavo Silva, Enrique Villavicencio, Carlos Doña. Hoy es Día del Médico Nicaragüense. Saludos a todos los amigos médicos, de los que hemos mencionado en estos momentos. Elmer Espinosa bateando, una bola, dos, extrae el conteo. Francisco Oporta en Estelí de parte de Carlos Quintero. Ahorita le está haciendo falta la carrerita Carazo, nos escribe. Y le va a hacer falta en el resto del juego Sergio Gutiérrez Robles. Que esté en sintonía Sergio Gutiérrez Robles. No, y eso es cierto, fíjate. Todo, todo lo que sea para sumarte, te hará falta más adelante. Escarlet Baltodano junto a sus hijas Fabiola, Cristel, Naomi Baltodano, Fabiola Baltodano. Por parte de Escarlet Baltodano, los saludos. Quiero enviar un saludo también a Rodolfito Solís. Está en nuestra sintonía. Fito, Rodolfito Solís. Nuestro saludo. Aquí en Managua nos está sintonizando. Y alguien no sé quién es el que me escribió. Dice, Scarlet Rodríguez. Debe ir con Estelí ahora. Es lo que se imagina. Voy a buscar quién fue quien me escribió. Bajo el picheo para Elmer Espinosa. A Douglas López en la comunidad de Esquipula, Isla de Ometepe. A José Martínez también está en sintonía. José Dos Santos Flores García. Otro que nos ha reportado Luis Quintero. Juan José Mairena. Me escribe también Bayardo López desde Rivas. Bayardo López en sintonía de Canal 13. Mariano José López Palacios también nos reporta. A Carlos Flores en Georgia. A Luis Fernando Flores en sintonía desde Georgia. Atlanta, Georgia en Estados Unidos. Carlos Baltovano nos escribe. Dicen que van a poner las luminarias. Sí están trabajando en eso. Y todo hace indicar que sí. Que se va a jugar de noche. Saludos a Matave. Erwin Espinosa, costeño. Dice que va al San Fernando. Narrador de radio Blufil Estéreo. No sé en realidad cuál es el nombre. Me puso aquí Erwin. Tal vez me envías el nombre. Erwin Espinosa, corresponsal del noticiero. Lo que se vive. Le envía saludos a Matave. Penar dice aquí. Matá. Con tilde es lo correcto decir. Carmen Geriza Lemus. Ana Pineda y Sergio Mena en sintonía. Valeria Sevilla en León. Regresó barriéndose de manos en primera. Elmer Espinosa que recibió base por bolas. Corre en primera. Hombre en primera. Porque toma Vital fuerte. Reforzado con L. Carnitina que transforma la grasa en energía. Y te llena de vitaminas y minerales. ¿La van a pedir o no la van a pedir? Y ya Carazzo ha pedido jugadas en dos ocasiones. Sí, sí, también. Y saben lo que significa este turno con corredor en base. El de Hilton Calderón. Parece que bola y corredor. Bueno, hay personas que se están encargando de la revisión de la jugada. Ahí llega la pelota al guante de Renato Morales. La mano derecha del corredor. Va a llegar antes toda la vida. Es cierto. Y sí. Aunque sean las uñas, pero llegaron primero. Pero fue bola y corredor. La intención del pitcher. Cómo juega Renato también a primera base. Y ya fue solicitada la jugada. Ya va a ser revisada. Así lo solicitó el manager del San Fernando. Jader Hudson. Familia Lacayo Mendoza en Tonalache y Nandega. Están en sintonía. Vea usted aquí de nuevo. Ahí una vez más ustedes pueden disfrutar de ese, del tiro. Y ahí está bola y corredor. Tarea que le queda por responder a las personas encargadas en el reprise, en los retos. Anabel Rodríguez Villarreal en Rivas en sintonía de Canal 13. Y de paso el saludo para Santos Ruiz. También que siempre está pendiente de las transmisiones de Canal 13. La doctora Modesta Cáceres Sequeira. Modesta Cáceres Sequeira. Los saludos de parte del doctor Marvin Ordóñez Palma. Está en sintonía. Si a Matá lo entrevistamos el fin de semana pasado allá en Corn Island. Le enviamos saludos. Gracias por estar en sintonía. A Johnny Ramos. En sintonía también Johnny Ramos. A Nathan Carrión. Le va Masaya. A Jairo Aburto. Pateando Hilton Calderón. 4 a 3 el juego final del quinto inning. A través de Viva Nicaragua. Canal 13 el béisbol. El béisbol del Pomares. Es afuera y alto el picheo. Una gran temporada la que ha tenido Calderón Hilton. Lo creo que a pesar de los años sigue siendo un pateador oportuno con el Madero. Y aquí es un buen momento. Un doble momento que puede ser aprovechado. ¿Saben por qué? Por los 388 de promedio que todavía él está aspirando a empatar con Iván Hernández. Es el líder con 394. Eso por una parte. El otro detalle es meter en la pelea al equipo. La desventaja es de una. Así es que un batazo importantísimo. Cuidado y le da ventaja a Carazo. Este es un excelente bateador. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua. Canal 13. Estra y le marcaron a Calderón. Saludos para Yavoska Johnson. Está en sintonía de Viva Nicaragua. Canal 13. Allá en Corn Island. En la Isla del Maíz. Disfrutando del béisbol. Con Viva Nicaragua. Canal 13. Arrancamos nuestras transmisiones de las semifinales del campeonato nacional de béisbol de primera división. Son las semifinales del campeonato el domingo en Estelí. Estelí contra Granada. Se espera un gran lleno allá en el norte. En el diamante de la Segovia. En el estadio Rufo Marín. 11 de la mañana. El próximo domingo. Calderón tiene un hit y un batazo por segundo. Oficialmente. 2-1. Grupo Logístico Empremar. Operadores de Comercio Internacional. www.empremar.ni Celebremos el cambio. El camino recorrido con Serpento Mototai. Pan de 150 centímetros cúbicos. A 1.202 Córdoba Quincenal. Sin prima. Serpento. Qué buena nave. Celebremos el camino recorrido con Serpento. Recuerda tomar Dolovitalgia. Alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas recubiertas. Contiene complejo B. Diclofenaco Dolovitalgia. En todas las farmacias del país. Distribuye laboratorios Ramos. Universidad Central de Nicaragua. UCN. Excelencia. Servicio y exigencia académica. Matrículas abiertas. Información al 82-52-31-59. De la Universidad Central de Nicaragua. UCN. Lanzamiento. Y el batazo salía el corredor a segunda. Elmer Espinosa tendrá que retornar a primera. El conteo de tres bolas. Dos strikes. Tres malas. Dos buenas. Están lanzando por el equipo de Masaya. Jefferson López. Lo hace desde el tercer inning. Cuando llegó a dominar a Kevin Chávez. En ese inning. De las tres carreras de Carazos. Las que llevan en el partido. Todas las carreras fueron a la cuenta de él. De Oliver Espinosa. El abridor. Dos cilindos tercios. De tres carreras limpias. Cuatro imparables. Que incluye un cuadrangular. Patazo de Calderón. Este lleva. 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 Algo pasó. Porque están pidiendo la asistencia médica. Que sea lo más rápido posible. Algo pasó. Pudo ser un golpe en la cabeza. Un golpe en la nuca. Porque él se lanzó en el aire. Saltó. Y en el aire atrapó la conexión de Calderón. Que ya estaba en territorio de foul. De todas formas. Ahí lo van a ver en el rincón. El salto que da para alcanzar la pelota. Y luego cae ahí. Ahí se impulsa. Impulsa. Bueno. En el aire. Ahí tiene bastante protección. Sin embargo. Esa zona de la barra. Pero no. Ahí. Uy. Esa forma en que. El peso de su cuerpo sobre la nuca. Pudo haberle. Causado ahí alguna. Creo que lo mejor fue más. La voltereta. Que llegar a estrellarse contra. Contra la barra. Acolchonada. Esa es la. La gran diferencia. Va para arriba el muchacho. Que bueno. Yarol. Se ha reincorporado. Ahí está una vez más. La bola todavía en el aire. Llega. Fildea. Y se ve estrellar. Pero. Metiendo las manos. La importancia. De haber hecho eso. Esa es otra toma. Finaliza la mateada. 4 a 3. Sigue ganando Masaya. Volveremos después del cambio comercial. alongside. Finaliza. Sigue ganando. Sigue ganando. Déb 115. Lealt. Ene. Estamos en vivo A través de Viva Tranquilos, tranquilos Pero el que están solicitando ahí No sé si estarán solicitando Que mantuvo, ah, es que atrapa la pelota No sé si la votó después Están retando la jugada Por eso nos quedamos Han retado la jugada Si la mantuvo dentro del guante Me parece que todo el tiempo Ahí estuvo, ya ahí La suelta, una vez que se da la voltereta Pero no veo que otra No veo que otra cosa Puedan estar solicitando Si mantuvo, si retuvo la pelota Lo suficiente en el guante Me da la impresión que sí, que la votó posteriormente Ya había atrapado la pelota Se estrelló, después cayó Una vez que cayó el umpire Decrete el out ahí Y mantiene el out allá en el rincón Del jardín derecho Con esto Se confirma el out Se termina la bateada Para el equipo de Carazo Sin carrera Cinco innings completos Cuatro a tres el juego Gana Masaya Pierde Carazo en breve Volveremos Vamos a hacer Vamos a iniciar De Jardín izquierdo Hacia Jardín derecho Y después de la vuelta De Jardín derecho Hacia Jardín izquierdo Atentos amigos De Jardín izquierdo Iniciando con la mano De Masaya Vamos a ponerlo Totalmente aquí Muy en tiempo Se está viendo En la ciudad E internacional Atentos La mano de Jardín izquierdo Y tiempo A Jardín derecho De Cueblo Despertar De Cueblo No Bueno, en este momento ustedes pueden apreciar la ola. En el Estadio Soberanía hay buen ambiente definitivamente, los caraseños, los masayas son los de la mayor asistencia esta noche a este estadio y de verdad le están dando una gran demostración a la afición capitalina. Un tremendo lleno desde muy temprano en las calles buscando como tomar los autobuses para venir a Managua, los que vinieron de manera particular también. Pero es una buena asistencia y lo merece un juego como este. Atrapó el tercer avance Elmer Espinosa, se quedó con la penota, falló Renato Morales, lo ponen fuera para el primer out. Ya estamos en la recta final, en los momentos del soque, cierre de juego, partido todavía ahí para cualquiera, 4 a 3 el juego. Falló Renato Morales, lo pusieron fuera, out, se va de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una y el dolor se espuma a Valeria Munguía. Le enviamos saludos, está en sintonía en León, en León. Sintonía de Valeria Munguía, que nos reporta a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos para Valeria Munguía. Batea Fred Villachévez, que tiene doblete, imparable, cuadrangular. Solo le falta el triple para batear el ciclo esta noche. A Claudia Montiel, arriba Carazo, Claudia Carolina Montiel. Nos ven Carazo, William Smith, William Emanuel Smith Cooper, está en sintonía. Jairo Prado, José Martínez, a Luis Quintero, Luis Alberto Salmer, también está en sintonía. Lucio Mercado, gran asistencia de público aquí. A Karen López, hasta la isla de Ometepe, conectada a través de la señal de Viva Nicaragua, Canal 13. Marisol Cruz. Saludos a Rey Mendieta, ando orinando fuera del guacal este. ¿Qué pasó? Están jugando, están, están jugando Carazo y Masaya, que merecen estar aquí y merecen que en esta transmisión toda la atención sea de ellos y para ellos. Aquí no cabe hoy ningún Viva de otro equipo que no sea esto. Al menos de mi parte no va a escuchar, me escribe ahí Viva, eso es vos, qué equipo. No, hombre, ya, ya que vayan a descansar, que se preparen los que tengan chance de jugar la liga profesional. Es el libro y en esa página se abre hasta la próxima temporada. Mientras tanto, los que siguen en la lucha son Masaya y Carazo. Por eso nos debemos a este partido. Saludos a Edgar Enrique Quiñones. Está en nuestra sintonía, esperando las semifinales del campeonato. Edgar Enrique Quiñones en sintonía de Canal 13. Saludos. Está en sintonía. Siempre. Y esperando que arranque las semifinales, porque le va a lo tanto. Este juego es a siete innings. Este juego es a siete episodios. Para quienes nos preguntaban ahí, como Francisco Tobal, que preguntaba cuánto. No, a siete innings. Se acaba de ponchar Fred Vilchevez, ponchar los precios altos. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de Correos de Nicaragua. Nos está sintonizando desde Miami, Florida, Estados Unidos, Rosemary Duarte. Les saludamos esta noche. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos para Margarita Herrera. Está mejorando de salud, está descansando, recuperándose luego de una cirugía. Margarita Herrera, le enviamos saludos. Su hijo dice que así se llena un estadio. Álvaro José Aragón Herrera. El junior, Álvaro Aragón, Álvaro José Aragón Herrera, escribe, así se llena un estadio. Su mamá, Margarita Herrera, está en sintonía. Esperemos que se restablezca plena y totalmente. Bueno, saludos a Eddie Girón también. Dice que la junta directiva de Estelí está trabajando en función para que todo esté bien el domingo. En el Estadio Rufo Marín, que sea verdaderamente una fiesta deportiva para el primer partido de la semifinal entre Estelí contra Tiburones de Granada. En este Germán Pomares 2023. Saludos a Eddie Girón y a toda la junta directiva de Estelí. El béisbol del Pomares por Viva Nicaragua, Canal 13, Sexto Inic. Ganazo pierde, gana Masaya. Ganar Sánchez con el picheo y el bastazo en línea de faula, pelota por la parte izquierda. Universidad Central de Nicaragua, UCN, excelencia, servicio y exigencia académica, matrículas abiertas. Información al 82-52-31-59 de la Universidad Central de Nicaragua, UCN. Bueno, saludos a Mauricio Rosales, se está reportando la transmisión de Canal 13 desde San Rafael del Sur. Mauricio le envía saludos a Aníbal Vega y a José Luis Quiroz. Ellos escucharán luego la transmisión y les harán mención sobre este saludo. Y me voy a tomar a la tarea, Mauricio, de hacerles llegar tu saludo. Fueron compañeros de equipo hace muchos años cuando jugaron béisbol de primera división. Saludos a Mauricio Rosales y a toda su familia. Que la gripe no te detenga antes que llegue, toma Vita de K, 15 Vita de K, 5 Vita de K, pediátrica Vita de K para adulto. Con Claro recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus superpacks. Con todo activarlo desde 70 Córdobas al asterisco 555 numeral de Claro, claro que sí, asterisco 555 numeral. A Wilfredo Miranda, el saludo hasta Santo Tomás Chontales, es el delegado municipal del IND. Nuestro saludo y gracias por estar con Canal 13. Golpearon a Rodolfo Bone, ha sido golpeado y la primera tendremos corredor en primera porque toma Vital Fuerte. Reforzado con L Carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. Vital Fuerte, Bebible, hermosa panorámica del Nacional Soberanía, Estadio Nacional de Béisbol Soberanía en Managua. Lo mejor en apuestas deportivas Dorado Bet, regístrate gratis www.doradobet.com. Recibe hasta 100 dólares de bono con tu primer depósito en Dorado Bet. Por Kentigo, vos sos el número uno, adquirí tu plan hogar con 120 megabits por segundo con un mes de cortesía en Bigs Premium. Solicitarlo, marcando al 88, 88, 099, 98, 88, 099, o marca al asterisco 611, marca asterisco 611, súmate al tintigo que lo tiene todo. Masaya bateando en este sexto inning, después de dos out, corredor en la primera base. Un turno muy importante para Emanuel Aburto, que tiene doble en su turno anterior. A Carlos Castillo, le enviamos saludos, Calixto Castillo, en Villa, 15 de Julio, en Chinandega. Enoch Mojica, desde su centro de trabajo, Enoch, nos reporta la señal de Viva Nicaragua, Canal 13. A Michael Alemán. Angelita Benítez, Ángela Benítez, en sintonía del juego. Pablo Ramírez, le envía saludos, gracias por estar en sintonía de Canal 13. Viva Nicaragua con el béisbol y este espectacular, lleno de masayas y caraseños principalmente. Aburto tiene elevado al jardín derecho, va a ser por bola intencional y doblete con una carrera anotada. Saludos para Peter Moreno, también sigue la transmisión de Canal 13 desde León. Peter Moreno. A Marvel Zúniga, en Somoto, Marvel Zúniga nos ha reportado a través de Viva Nicaragua, Canal 13. A Luis Padilla Alfaro, la profesora Marley Crespo, Marley Crespo, Marley Crespo. Edwin Garmendia Benavides, en sintonía. Saludos a Efraín Castro, Alberto Leiva, nos sintoniza en Ciudad Sandino. José Ramírez, desde Milwaukee. El uniforme de Carazo se parece mucho al de los cachorros de Chicago, es idéntico. Nos escribe José Ramírez, Melvin Francisco Gadea, en los Robles. A Claudia Mundiel. A Ronald Peralta, Ronald Peralta. Peralta, en las delicias San Sebastián de Yalí, familia Peralta Fornos. A Yoconda Oviedo, a Juana Mercado, en Bataola Norte. A José David y Óscar Areas, en el barrio Cahualinca, de parte de Yoconda Oviedo. Raúl Marval, gran campo corto, gran pelotero venezolano que estuvo en nuestro país. Saluda a su esposa Arianna Zamora, a su bebé de un mes, que se llama igual que yo. Raúl Arturo Marval, el próximo big leader. Puede ser, puede ser, puede ser, hijo de tigre. A lo mejor y sale rayado. Y sale más rayado que el papa, ojalá, para que llegue más largo. Y sea mucho mejor que el padre. Y los padres debemos pensar siempre eso, no que sea igual. Antes te metían eso, quiero que mi hijo sea como yo. No, no, no. Que sea yo, al menos yo, me supongo que Marval también, que sea diez veces mejor que yo en todo. Se acaba de ponchar en Manuel Aburto, abanicó el tercer strike, ponchó los precios altos. Correo de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de Correo de Nicaragua. No anotó Masaya Carazo. Vendrá a tomar turno en el cierre del sexto. El partido se hace viejo. Masaya está logrando la clasificación. Y nosotros regresaremos después de nuestro espacio publicitario. Gracias. 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 Celebremos el camino recorrido con Serpento Mototaipan de 150 centímetros cúbicos a 1.202 Córdobas Quincenal Sin Prima. Serpento, qué buena nave. Serpento, qué buena nave. Gracias. Grupo Logístico Empremar, Operadores de Comercio Internacional, www.empremar.ni, www.empremar.ni, www.empremar.ni. Recuerda tomar Dolovitalgia, alivia el dolor y desinflama. Presentación en tabletas recubiertas. Contiene complejo Beidiclofenaco Dolovitalgia. Cierre del sexto. Penúltimo chance para los caraseños. Batazo de Aguirre. Largo, pero está dentro y es ubicado por Jonathan López. El jardinero central atrapó la pelota. Ha fallado Aguirre. Aquí era importante que se envasara Lenín después de abanicar el segundo strike. Salió Aníbal Vega y claramente se vio como con los gestos moviendo sus brazos, juntando sus puños, como que si estuviese agarrando el madero le hacía algunos gestos al bateador de que busqué el chocar la pelota, no busqué el cuadrangular. Y aunque logró conectar, fue muy elevado el batazo de Lenín Aguirre. Kevin Chávez ahora está bateando. Octavio, tenemos la sintonía de Manuel Izaguirre y creo que debe estar en Dipinto. Allá en Nueva Segovia. Manuel Izaguirre en nuestra sintonía. Un abrazo a nuestro amigo. En ese hermoso lugar de la Coquimba. Asegúrese con amortiguadores Monroe, la marca más elegida en la industria automotriz, calidad, duración y tecnología. Autopartes Eléctricas Senkel distribuye amortiguadores Monroe. Que la gripe no te detenga antes que llegue. Toma Vita de K pediátrica, Vita de K para adulto, Vita de K por tercera. Franklin López con el tiro al primer, el tiro desviado. Botó la pelota, el primer avance, se incorpora el corredor, es quieto. Amagó con ir hasta segunda. Ahora queda Renko, se barre de manos, queda golpeado en la cadera. El tiro fue desviado, fue en dirección a la raya que va de Jon hacia primera. Unos metros antes de llegar a la inicial. Quizás medio metro antes de llegar a la inicial, se produce el choque brusco. Y habrá cambio que va a realizar Aníbal Vega. Va a mandar a otro corredor por Kevin Chávez a primera. Comprometido ese tiro de Franklin López a primera. No colaboró en nada para que tratara de defender la pelota, de atraparla a Renato. Así es de que botó la pelota y esto le permite a Carazzo colocar a corredor en primera base. Entró y salió la bola del guante porque ahí da la impresión que es en la punta del guante. En la punta de la canasta del guante. Y Chávez olvida por un momento quizás el dolor por el impacto, por el golpe. Y está atento al juego, va a buscar inmediatamente la almohadilla. Renato golpeado se está poniendo su mano izquierda en el hombro derecho. Va Jader Hobson al montículo. Aquí tiene que ser error, ya lo marcó la pizarra. El primer error que se comete es que ha sido un muy buen juego. Me escribía Raúl Marval. Ve, tenía rato de no ver un muy buen partido. Ha habido de todo. Picheos, honrones, ponches, imparables. Atrapadas y todo. Atrapadas muy buenas. Y ahora aparece el error. Sí, hombre. Ahora aparece el error. Es un juego que yo creo que se lo estaban imaginando. A cuantos escuché, a mucha gente. Y los que me consultaban también a través de la vía telefónica. Todos estaban pendientes verdaderamente de este juego. Y creo que se lo imaginaron. Que no sería un partido de más de diez carreras. Sino que bastante apretado. Me decía Douglas Norori. Este juego se puede quedar dos a una. Un tres a dos. Algo así. Y no andaba tan perdido. Porque es la situación que presentan estos dos equipos. Tienen picheo. Cuando quieren exhibir mucho picheo lo hacen. En la defensiva todo atrapadas. Hemos visto en este juego. Early Thompson está corriendo en primera base. Sustituye a Kevin Chávez que salió golpeado. El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua Canal 13. Saludos para el umpire de béisbol. Wilfredo Montoya que esté en sintonía. La familia Velázquez a Miguel, a Luisa y a Héctor en sintonía. Familia Velázquez, Miguel, Luisa, Héctor. Wilfredo Montoya envía los saludos a Diógenes Rodríguez. Que sigue trabajando arduamente. Pero conectado y pegadito a la base. Viendo este juego. Saludos a nuestro buen amigo Diógenes Rodríguez. Allá en Estelí. Con la señal de Viva Nicaragua Canal 13. Siempre pendiente del béisbol. A Fabio Quesada y Cristóbal Cárcamo. Que nos reportan también desde Costa Rica. A Wilfred Pantoja. Corredor en primera, Early Thompson. El pelotero originario del Caribe Norte de Nicaragua. Que lo escogió como refuerzo. Para la segunda ronda el equipo de los cafeteros de Carazo. Y particularmente una decisión del manager. Aníbal Vega. Que se la jugó con la escogencia de ese refuerzo. A algunos no les pareció un refuerzo idóneo. Porque consideraban que había otros peloteros que pudieron llegar a aportar más. Pero en medio de todo ha contribuido este muchacho para que Carazo esté todavía aquí. Damaris Manzanares Rayo. Saludos. Patazo de Fao. La pelota por la parte derecha. La familia Manzanares Rayo desde Matagalpa apoyando a los cafeteros. De Carazo a Ligia Mairena. Su papá Jorge Alejandro Centeno. Desde Quilalí, Nueva Segovia. Arriba Masaya. Escribe Ligia Mairena. Early Thompson en la segunda vuelta. Su promedio es de 189. Es muy bajo. Y ha participado en todos los juegos de la segunda vuelta. A Juana Mercado y al resto de su familia en sintonía en Bataola Norte. A Lidia y Canelita Padilla en Costa Rica. La señal de Viva Nicaragua, Canal 13. Arrasando esta noche a doctora Maritza Cardoce que también está en sintonía. En este Ligia la sintonía de Reina Isabel González y de toda su familia. Regresó barriéndose de manos. Por poco lo sorprenden a Thompson, a Early Thompson. Pateando Lázaro Ruiz que tiene punche e imparable. Mientras llega Aníbal Vega. A indicarle algo acerca de la forma en que está bloqueando ahí el primera base. La llegada del corredor. Vega le dice algo. Está atento también Renato Morales. Y le indica al umpire de primera que preste más atención a esa situación con los virajes. Con claro, recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus Super Packs con todo. Activa los desde 70 Córdobas al asterisco 555. Númeral de Claro. Claro que sí. Salió el corredor. El patazo por tercera es buena. La tira al tercera base. El tiro va a primera. Out en primera. El tiro a tercera. El corredor. Out en tercera también. Toss out en la jugada. Otro corredor de carazo. Otro corredor de carazo que quiere ir más allá de donde lo permite la circunstancia del juego. Qué buena parada de Franklin López. Y ahora fue mejor su tiro a primero. Y Renato, su experiencia, cómo pesa en este tipo de partidos. Aunque no fue el mejor de los tiros a tercera. Y fue un out en tercera. Fíjate que la bola casi sobre la mano izquierda del corredor. Fue como para ahí tener el contacto mucho antes de llegar a la almohadilla. En la mano izquierda me parece que fue el contacto. Esa fue la apreciación de Jaime Laguna. Aquí vean atentamente el guante y la mano. Que ahí es donde se da el punto de contacto. El guante. Ahí está en el suelo. La mano ya va más para allá. Y ahí está el momento en que Jaime Laguna decretó el out. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Vamos a ir a los pasos. ¡El victor de la semana! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Gracias. 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 Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max, toma Fenodol Max, una y el dolor se espuma. Con Claro recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tu Super Pax. Con todo activa el hotel de 70 a Córdoba, sal asterisco 555, numeral de Claro. Claro que sí. Un saludo a Will Álvarez, está siguiendo la transmisión en Rivas. Will Álvarez, gracias por estar en nuestra sintonía. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Bed, regístrate gratis, www.doradobed.com. Recibe hasta 100 dólares de bono con tu primer depósito, Dorado Bed. Alcacelcer, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y malestar, estomacal, dolor de cabeza con Alcacelcer Classic. Grupo Logístico Empremar, operadores de Comercio Internacional, www.empremar.ni, Grupo Logístico Empremar. Recuerda tomar Dolovitalgia, alivia el dolor y desinflama Dolovitalgia. Batea Jaro Ramírez. Una bola y dos strikes para el jardinero derecho y octavo en el orden ofensivo del equipo. A ver, séptimo, séptimo bateador del equipo de Masaya. Hasta ahora es Masaya quien está clasificándose a la siguiente ronda del campeonato. Sería el rival de los tantos. La serie de tantos Masaya la ganaron los tantos. 3-1. Pero la serie de Carasso contra los tantos la ganó Carasso a los tantos. Abanique el tercer strike. Jaro se va ponchado. Poncha los precios altos. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia, mensajería a través de correos de Nicaragua. Out. Se fue de una. Así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max. Toma Fenodol Max. Una y el dolor se esfuma. Saludos para Edri Centeno, Laura Benavides, Alina Lorillo. A Xochitl Lorillo también en Ocotal. Nueva Segovia en sintonía de Canal 13. A primera el tiro. Llegó a tiempo. Out. El corredor en primera falló Jonathan López. Se terminó la bateada para el equipo de Masaya. Y ahí viene Carazo a su probable última oportunidad, último chance. Eso después de nuestro espacio de publicidad. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias! 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 La posible última oportunidad para los caraceños, los cafeteros de Carazo. ¡Gracias! ¡Gracias! El baseball del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos, dice el equipo Los Ángeles o Los Ángeles de Quirandegui, a su junta directiva Silvia Herrera, Freddy Herrera, José Anduray. Siguiendo la transmisión deportiva de Buda Nicaragua, Canal 13 Le enviamos saludos Así que saludos para el equipo Los Ángeles o Los Angels de Chinandega A Silvia Herrera, Freddy Herrera, José Anduray, campeón centroamericano Tercer dan, cinturón negro, taekwondo y karate Están en cinturía Pateando el equipo Caraseño en la recta final del juego Picheo al centro, trae cantado, dos y dos Saludos para Luis Eduardo Martínez Está siguiendo la transmisión José Dolores Morales, Enrique Marín en Tecolostote La tanda baja aquí de Carazo, Víctor Castillo, lanzamiento Foul, la pelota por la parte izquierda Foul, se sube la tensión y el público dice que le den vitaflenaco para el dolor Y la tensión, una misma y rápida solución que le den vitaflenaco Ese corring de Thompson a tercera cortó de taco Lo que pudo haber sido darle más chance de que avanzara la ofensiva Que se pudiera aumentar un poco, alargar un poco la bateada Abanica el tercer try Se acaba de ponchar Víctor Castillo Este debió ser bateador del inning anterior Entonces después iba a tocar, batear octavo, noveno y primero Ponche de Castillo Ponche a los precios altos Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencia Mensajería a través de Correos de Nicaragua Y va a traer un emergente Aníbal Vega va a sacar de juego a Luis González Saludos en su tiaba León La familia González Quirós En nuestra sintonía También Saludos a Nelson Urrutia Impresionado por la asistencia hoy de los aficionados al Estadio Soberanía Aquí con mi suegro Juan Francisco Rodríguez Almanza En el barrio Santa Rosa Dennis Moroney se está reportando esta noche Oscar Ruiz También lo hace desde Ginoteca Aquí está bateando un emergente por el equipo de Carazo El béisbol del Pomares a través de Viva Nicaragua, Canal 13 Lanzamiento extra y le marcaron Masaya está muy cerca de la victoria Dos aos de la victoria del equipo de Masaya Está terminando una gran temporada de Carazo Una gran temporada del equipo caraceño Lanzamiento extra y cantado el segundo El batador emergente número 27 en el uniforme Por el equipo de Carazo Cristian Urbina Cero bolas, dos strikes, rápido se puso en ventaja en el conteo Jefferson López viene con el lanzamiento Muy alto, una bola, dos strikes Celebremos el camino recorrido con Serpento Mototide Pan de 150 centímetros cúbicos a 1.202 Córdoba Quincenal sin prima Serpento, que buena nave Saludos para Fenner Mena Está en palco Granada ya clasificado Afuera y bajo el segundo lanzamiento Malo, dos bolas, dos strikes Turno al bate con Claro Recuerda que tienes más música, más videos y más redes en tus superpacks Con todo activarlos desde 70 Córdobas Al asterisco 555 numeral de Claro Claro que sí Alcacelse rápido, alivio de acidez, agruda sin digestión Y dolor de cabeza Lanzamiento a Danica Cristian Urbina se va ponchado Poncha los precios altos Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país Envíos, paquetes, encomiendas, correspondencias, mensajería a través de Correos de Nicaragua Y batea ahora Angel Alvarado Honrón de dos carreras para empatar juego En el tercer episodio Sin embargo se ponchó en el quinto inning Un hit en dos turnos Podría ser el último out de este campeonato Podría ser Saludos para José Gámez, nuestro buen amigo Está viendo el juego el Chele Gámez Saludos José, saludos a Pedro Aburto Grandes amigos, grandes seguidores del béisbol Saludos para ellos y también para Pablo Saldaña En Chinandega, Pablo Saldaña siguiendo la transmisión de Canal 13 A Justo Rufino Meneses Justo Rufino Está en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13 Veíamos la repetición del cuadrangular En el tercer episodio de Angel Alvarado Saludos para Claudia Rodríguez también Quien ha trabajado durísimo este año Siguiendo a los tiburones de Granada Dándoles cobertura Qué gran partido, qué gran asistencia de público Lanzamiento, le tira batazo Por el jardín derecho, la pelota Hacia territorio de Foul Lo mejor en apuestas deportivas Dorado Veda Patrocinado por Tigo Porque en Tigo vos sos el número uno Súmate al team Tigo que lo tiene todo Apuestas deportivas Nica.b Gana Free Play o dinero en efectivo en la promoción Emocionate con Nica.b En Faraos Casino Faraos Alcacelse Rápido alivio de acidez, agruras Indigestión y dolor de cabeza La familia Cárcamo Rivera en Chinandega Está siguiendo la transmisión de Canal 13 Autopartes Eléctricas Senkel distribuye amortiguadores Montro, Tolovitalia Universidad Central de Nicaragua, UCN Grupo Logístico en Premar Motocicleta Serpento Lanzamiento Alto Es el primero malo Una bola, un strike Vitadeca 15 Vitadeca 5 En dos presentaciones Pediátrica para adultos Vitadeca Saludos para Boanerges García Y a su familia En Somoto, Madrid Lanzamiento muy afuera El segundo Pichó malo Dos bolas, un strike En Atrel TV Revista informativa del sector energético Saludos para Carlos Andrés Sandoval En Chinandega Dice que los Tigres van en la U23 Que iniciarán los entrenamientos El próximo lunes Dos bolas, dos bolas y un strike Para Angel Alvarado Lanzamiento alto Y abanica Dos y dos A un strike De clasificar a semifinales A un strike De que Masaya Vuelva a estar entre los cuatro mejores Del béisbol nacional Saludos para El Masaya Margarito Hernández Y en Los Ángeles A Cristian Y a Brady Hernández Están pendientes de la transmisión Saludos Margarito Jefferson López Se está convirtiendo en el héroe El lanzamiento Alto El tercero malo Tres y dos Norman Ibarra Colocado en el círculo de espera El Pomares A través de Viva Nicaragua Canal 13 64 lanzamientos Ya para Jefferson Este podría ser el 65 Este es el 65 Probablemente el último Pero aquí está el batazo De Angel Alvarado De hit la bola Hacia el jardín central Imparable para Angel Alvarado Desde el cuarto inning No conectaba de hit El equipo de Carazo Ni en el quinto Ni en el sexto Y fue el primer bateador Del cuarto episodio Que conectó de imparable Hay un corredor Que va a primera Hay un corredor Que va a primera Sale Angel Alvarado Y viene a batear ahora Norman Ibarra Que tiene un hit En tres turnos Este es Zambir Zambir Chávez Es el El corredor en primera base Zambir Chávez Bueno y Adder Hoxson También realiza Cambio de lanzador Que bien le salió Jefferson López Desde el tercer inning Tomó las riendas del juego Y llegó hasta el séptimo inning Deja el episodio En dos out Vamos a tener una Brevísima pausa Entonces para que regresemos Con el posible final de juego Bueno nos quedamos por acá Entonces Con la señal de viva Nicaragua canal 13 Con el cambio de lanzador Con el cambio de lanzador Este Jefferson Se fajó Permitió solamente Un hit de Lázaro Ruiz En el cuarto inning Una base por bola En el quinto El imparable que permitió En el séptimo O sea Dos hits y una base por bola Es un buen trabajo Kevin Chávez Que se envasó por error Pero posteriormente En una jugada De doble out Fue puesto Fuera en tercera Bueno Correr más que la bola Eso es difícil Jugar con Con muchos números A veces no A veces no dan resultados Pero hay que hacerlo El béisbol es números Pero Pero todo tiene que ser Fíjense con Con medida Y saber con quién lo estás haciendo Pero el trabajo de Carazo Hasta hoy es bueno Membreño Álvaro Membreño Seis ganados Siete perdidos Diecisiete juegos salvados Dos puntos cuarenta y tres De efectividad En los setenta y cinco Irín permitió cuarenta y un O ha permitido cuarenta y un Carreras Veintiséis limpias Cuarenta y dos ponches Veinticinco bases por bola Sesenta y ocho Imparables Trece dobles Permitidos Álvaro Membreño Es el tercero En juegos salvados El primero es Jorge Bucardo Con veinte Hilario Urbina Dieciocho Está empatado En este momento Con Lenín Morán Y es una buena posibilidad De llegar a dieciocho Salvamentos Encuentra corredor En la primera base Con dos outs El estadio Soberanía En Managua Capital de Nicaragua Hoy es el escenario Para el juego Extra Masaya está ganando Cuatro carreras a tres En el final del séptimo inning Norman Ibarra Es el bateador de turno Ante el ya Experimentado Relevista Álvaro Membreño Saludos para C.C. Flores Que está en sintonía De Viva Nicaragua Canal 13 Felicitando a todos Los masayas Por la gran temporada Y porque cree El que van a pasar Están Ya muy cerca De llegar A las semifinales Strike Cantado El primero Para Ibarra Saludos para El ingeniero Gary Iñurinda Viendo el juego Con Kevin Medrano Aquí en Managua Elevado al jardín Derecho En el primero Imparable En el tercero Ponche En el quinto Lanzamiento Ligeramente alto El primero malo Para el jardinero Izquierdo Y primer bate Del equipo De Carazo Norman Ibarra Patrocinado Por Claro Con Claro Tienes más música Más videos Y más redes En tus superpacks Con todo Abanica El segundo strike Y nuevamente Está Masaya Un strike De la victoria A un strike Del triunfo Membreño Está buscando El juego Salvado Con un out Aquí Que le daría Al San Fernando La clasificación A las fieras Del San Fernando Equipo de Masaya 4 a 3 Cierre del séptimo Membreño Con el lanzamiento Strike Cantado El tercero Se acabó El juego Eliminado Carazo Eliminado Carazo Y Masaya 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 Va Masaya Va A semifinales Contra Los Dantos Las fieras Las fieras Están de nuevo Entre los cuatro Mejores Del béisbol De primera división Masaya Es Semifinalista Del Pomares 2023 Con una Gran Con una Grande 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 Enorme Extraordinaria Temporada De los Comeyucas Si Los de la Tierra Del folklore Nicaragüense Los de la Ciudad De las Flores La cuna Del folklore Nacional Masaya La tierra De los Aguisotes Si Masaya La de ese Volcán Que todavía 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 Está activo Si Así Masaya Que estrenará Estadio Este año Tendrán Estadio Nuevo Masaya Está En las Semifinales Del Pomares 2023 Luego de este Triunfo Ante un Aguerrido Digno Rival Gran Equipo Que se queda En juego Extra Y ahí Está La representación Artístico Cultural De Masaya Los Aguisotes De doña Carmen Toribio Victoria Triunfo De Masaya Y clasificación A semifinales Y lo que Ha logrado Yader Hoxson Desde que Tomó Las riendas El primero De abril Tomó Las riendas Del equipo Y después De aquellas 10 victorias Y 14 derrotas Les estaba Yendo mal Enderezó La nave Y consiguió 33 victorias En la primera Vuelta Y en la segunda 12 Estamos hablando De 45 victorias Desde el primero De abril Para Yader Hoxson Dirigiendo A las fieras Del San Fernando Un equipo Que realmente En el terreno Lo ha hecho Todo Ahí está La demostración De un juego Serio De un juego De emociones Le dieron resultados Los peloteros Jóvenes Y Yader Hoxson Ahora puede Levantar la mano En señal de victoria Junto a todos Sus Integrantes De este Equipo Con mucha tradición En el béisbol Nicaragüense Que regresan A post temporada Después de un largo tiempo Desde aquella final Del 2004 Cuando se coronaron Campeones Derrotando a los Chinandeganos En Masaya En el antiguo Roberto Clemente Y que ahora Están tan cerca De estrenar Estadio Ya falta Poquito Poquitos días Para que Sea inaugurado Ese Majestuoso Estadio De Masaya Un departamento Al cual le gusta Mucho El béisbol Tienen Peloteros De antaño Muy buenos Y los actuales También Haciendo lo suyo Ahí está Carazo Con Aníbal Vega También han hecho Un buen trabajo Y se merecen Un tremendo Aplauso Un apretón De manos Un abrazo La verdad es que Carazo Ha sido Un digno Rival Durante todo Este campeonato Todos han hecho Su trabajo Han peleado Equipos Que no tienen Mucho poder Con la velocidad Con los imparables Con el contacto Con la pelota Han hecho lo suyo Porque también Ha existido La disciplina Eso también Es importante En los equipos 45 victorias De Jader Hobson Y ha conseguido La victoria También En el partido Número 21 De la segunda ronda En partido extra Consiguen Clasificar Y ahora serán Los rivales De los tantos El próximo lunes Estarán jugando Precisamente En este estadio Contra los tantos Ya clasificado Clasificados Desde hace Unos días Ahí están Los fernandinos Con toda su barra En este estadio Apoyándolos Dejaron todo Para venir A apoyar A este equipo Las felicitaciones Como siempre Aunque hayan sido Derrotados Pero Carazo También hizo lo suyo Y se merecen Otro Tremendo Aplauso Ahí está Ahí está Y está Yadder Hobson Entonces Con su equipo Clasificado Y ahora deben Amarrarse Los pantalones Para tener Una buena serie Frente a los tantos Que pongan La barba En remojo Los tantos Porque la demostración Hoy De la fanaticada De Masaya De la fanaticada De Masaya Es como para que Los tantos Como para que Los tantos Los seguidores Principalmente Hablamos de lo Estrictamente Jugador Número 10 Si El jugador Número 10 Que no esté En la alineación Pero que incide Que motiva Que alienta Que respalda Que vuelve A un equipo Más aguerrido Más bravo Más fiero En el terreno De juego Cuidado Y a los Seguidores De los tantos A la barra De los tantos Vienen los Masayas Y los Sacan De su estadio Se les Toman Su casa Les invaden Su casa Porque lo que Han hecho Hoy Los fanáticos Podrían repetirlo En una final Y podrían ser Mayoría De aficionados Masayas Respecto a los tantos En este Estadio Y entonces Masaya Jugaría Como local Pierde Carazo En un segundo Partido extra Que disputaron Aquí Anteriormente Le habían ganado Un partido extra León Esta vez No pudieron Conseguirlo Hicieron Un extraordinario Trabajo Es un juego Un juego No acto Para cardíacos De muchas De muchas De muchas emociones De grandes jugadas De grandes batazos De buen picheo En su momento Y donde se logra La clasificación De Masaya Que arrancará jugando El lunes Aquí En Managua Cuatro partidos Llegó Llegó Un imparable De Lenín Aguirre Para traer Al Jona Elmer Espinosa Quien había sido Golpeado Tenían ventaja Y llegó El jonron En el quinto Inning De Fredville Chévez Su jonron Número 15 De la temporada Por el jardín Izquierdo Fue solitario El juego Estaba 3 a 3 En este Turno Importante Una base Por bolas Y le permite Anotar A Emmanuel Aburto Y posteriormente El auta Víctor Castillo Cristian Urbina Que fue Ponchado Y el último Bateador También Ponchado En este juego Norman Ibarra Quien también Estuvo en una Muy buena campaña Jefferson López El ganador 7 y 4 Su balance En la temporada Álvaro Membreño Salvó su juego 18 Bismarck Ruiz Fue el derrotado Balance De 10 y 5 Angel Alvarado Su primer cuadrangular Y Fredville Chévez Conectó El 15 De la campaña Así se escribe La historia De este juego Extra Y nos estamos Retirando A nombre De la dirección General de Viva Nicaragua Canal 13 De nuestros Patrocinadores De nuestros Compañeros De Intraza De Octavio Nicolás Sevilla Castro Y de Sergio Álvarez Una vez más Agradeciendo La atención Prestada Con lo mejor Del deporte El Pomares 2023 A través de Viva Nicaragua Canal 13 Nos despedimos Y estaremos Con ustedes El próximo domingo A las 11 De la mañana Cuando dé inicio La primera Serie Semifinal Será en el norte En Estelí 11 de la mañana Tiburones De Granada Estarán Enfrentando A Estelí En el Rufo Marín Esa será nuestra Esa será nuestra La primera Gracias.